La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México. Listo compadre. Si pudiera en el celular, en vibrador nada más, para que no se escuche el ruido y podamos iniciar la entrevista. Bueno, primero que nada, pues estamos con el grupo secreto. Voy a comenzar uno por uno en esta ocasión. Compadre, estoy comenzando con César Garza, el pipi. Compadre, ¿cómo estás el día de hoy? Comparito, muchas gracias. Gran agradecido que nos tengas aquí en tu gran espacio. Gracias. La Bravata es un orgullo para nosotros estar aquí contigo. Qué chulada. Pues a mí me da mucho gusto porque este grupo, yo creo que marcó una generación. Definitivamente un movimiento de cumbia que definitivamente le dio a otros grupos para que se fueran para arriba. Ustedes fueron los que hicieron virales muchas cumbias, muchos buenos temas. Compadre, César Garza, ¿ustedes nacido en dónde? Nacido en McAllen, vengo pues obviamente radicando también ahí en Tamaulipas, Díaz Ordaz, Tamaulipas. Ahí tuve un poco de mi infancia y luego ya me brinqué otra vez el charco para Estados Unidos. ¿Tú eres el animador del grupo? El animador, disque animador. Disque animador. Oye, compadre, la animación es complicada, ¿no? Sí, un poco, pues ya ves, de repente te toca la gente que está un poco más difícil de prender, ¿verdad? Así es. Y más a veces como cuando estás, que vas a cerrar el evento y pues ya las agrupaciones anteriores, pues ya sabes que de repente surgen los paquetes que tienen diferente tipo de música. Entonces, pues hay diferentes maneras ahí de cómo levantar otra vez el ánimo de la raza, ¿verdad? ¿Desde qué año estás con el grupo secretario? Eh, yo entré a los seis meses del 2009, compadre. O sea, tú fuiste casi casi de los que inició este, cuando se hicieron virales, más o menos. Eh, sí, sí, sí. ¿Todo esa época? ¿2009? Desde el 2009. O sea, este grupo ya tiene mucho tiempo. Sí, el grupo se comenzó a formar en el 2008, en el 2009, en enero, comenzó ya oficialmente el grupo a trabajar. Órale, yo pensé que eran más nuevos. Sí, la gente piensa que fue de la pandemia para acá. Te lo juro. Y me imagino que han pasado por ustedes muchos miembros acordeonistas, vocalistas, ¿verdad? Sí, compadre, este, hemos tenido ahí varios compañeros que les mando un gran saludo a todos. Este, muy buenos, de hecho, ha habido varios. Ha habido un desfile de músicos. Sí, ha habido un desfile de músicos, tanto como también de cantantes, este, de tanto acordeón, bajo sexto, eh, también bass y bateristas, que es la mayoría, ¿verdad? Creo que por ahí he visto algún video que estaba Angelillo, ¿no? Sí. Ángel Hernández. Bueno, Ángel Hernández, que viene siendo primo hermano de estos hombres, fue de los iniciadores del grupo secreto. También estuvo Mike Hernández, que ahorita anda ingeniero de sala de nosotros, en la batería. Lionel estaba en el bass, y en ese tiempo estaba Vampiro, Gerardo Hernández en el bajo sexto, y pues yo entré a los seis meses de ahí. O sea, eso fue como en el 2009. En el 2009. Fíjate, o sea, ya tenían muy buenos músicos, ya estaban sonando bien, ¿verdad? Sí, compadre, teníamos, ahora que sí en el Valle, pues, la música que hacíamos en el Valle, casi todos ya sabes que agarran un, una, un corte que Ramón, Invasores, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre habíamos tocado este tipo de estilo por ellos, ¿verdad? Que les gusta siempre la música tropical y todo, y por ahí agarramos por otro rumbo nosotros. Tropical como el Pegaso, y todo ese rollo. Ándale, ándale como el Pegaso. Renacimiento. Renacimiento, alegría también. Ustedes me imagino que crecieron con esta música por sus padres. Así es, compadre. Definitivamente. Definitivamente. Y luego la quisieron adaptar como norteño, por así decirlo. Así es, norteño, que fíjate que a lo que yo escuchaba, que, pues, obviamente no es fácil. Sí, sí, lo tropical es un poco difícil, este, a cambiarlo con acordeón, pues, estos hombres, uno, un gran músico, ¿verdad? Con Ángel también, que fueron, fuimos de los inicios, que comenzó, pues, a darle ese género a las canciones. Definitivamente, o hicieron este lo bien sabrosón. Así es. Ok, bueno, César, este, entonces, dentro de la agrupación secreto, el nombre de dónde viene, o a quién se le ocurrió esta, esta gran idea. El nombre, mire, le voy a decir la historia, porque ya la conozco. El, cuando iniciaron el grupo en el 2008, los muchachos anteriormente trabajaban con otras agrupaciones, y, pues, no querían que se dieran cuenta que estaban armando un cuadrito, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, era un secreto. Entonces, ya fue como a Leonel, este, pues, ahí entre ellos, eh, pues, un secreto, ¿verdad? Le ponemos secreto. Y, pero, le hicieron la, ¿cómo se dice? Distinción, agregándole otra T. Entonces, secreto con doble T. Fíjate que, como quiera, sí, uno se aprendió fácilmente, ¿no? O sea, secreto con doble T, buscaba uno en YouTube y luego, luego, pues, dabas, ¿verdad? Sí, sí. Este, yo me acuerdo mucho que este grupo se hizo muy viral en pandemia, ¿no? Así es, en pandemia. En pandemia, porque, pues, mucha gente estaba en el encierro, y definitivamente el YouTube fue una gran puerta para ustedes para hacerse virales. Yo me acuerdo mucho que los empecé a escuchar porque la gente de Monterrey las estaba pidiendo en los eventos, a los grupos de Monterrey, Eh, tóquense la de Tamita Presumida y tóquense la de El Viaquecito. Esas dos eran las que siempre nos pedían aquí los de Monterrey y dijo, ¿qué rollo? Pues, esta música está pegando mucho, ¿verdad? Sí, sí, me tocó a mí esa época y una cumbia, como te comento, un poquito, pues, no rápida, sino un poquito, ¿cómo le podemos decir? Tiene, tiene un, como decimos nosotros, ¿verdad? El equipo tiene un groove, un groove que se le dio, pues, obviamente ahora sí, ya Barajancito en la batería, este, se adaptó ahí el groove con Leonel y de ahí se ganchó la base. Te digo porque yo, yo hace, hace como dos años entrevisté a Martín Elizondo, de Los Tigrillos. Ah, ok. Y platicábamos él y yo de, de esta música de, que estaba pegando, ¿verdad? Cuando estaba Secreto Frontera, así bien fuerte, bien top. Le platicaba y me decía, no, hombre, es, cambia de gran arrabajadas. Atacuachada, dice él. Atacuachada. Y ahorita me la curo porque, porque, oh, o sea, pues, se hizo un, un, un madrazo, ¿no? O sea, un clásico ya dentro de la música norteña. Así es, así es, así es, pues, ya sabes, como tú mencionaste, este, de ahí, pues, hubo la posibilidad de que se le abrían las puertas a varios grupos de ahí del valle y, pues, obviamente, gracias a eso de que, pues, en, 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 en pandemia se dio, se, se, se vio hacia el valle y ya, pues, a más agrupaciones comenzaron a sobresalir y bendito por eso. Ok, primero que nada, eh, la clave fue el cover, el cover tropical. Cover tropical. A adaptarlos a norteño. Así es. Yo no sabía que el viajecito era, era de renacimiento porque yo no, yo no oigo esa música. Y dije, ah, o sea, la original es, y dije, pues, me gusta más la de ese creador. Está más digerible. Está más digerible, sí, la, la gente, pues, bastante gente, eh, que no escucha lo tropical, eh, cuando lo metieron ahí al YouTube y dicieron, oye, pues, esta canción ya es cover, es una canción vieja. Y, pues, obviamente, mucha gente no lo sabía porque, oye, tenemos un público, un joven, este, que se puso, pues, a escucharla con secreto. Entonces, ya cuando comenzaron a verlo, pues, la gente decía, oye, pues, casi todos son covers. Y luego ya comenzaron ahí los, de que, no, estos vatos son puro cover y ya sabes. Pero no eran covers tan, tan comunes, eh. Sí. Obviamente, es como si tocáramos la, aquí en Monterrey es muy famosa la cumbia, la, la yacacita. Sí. Ay, mi yacacita. Bueno, esas cumbias, pues, grabar otra vez, pues, como que no, ¿verdad? Pues, todo el mundo la toca, ¿verdad? Así es. Pero ustedes creo que agarraron unas cumbias que no son tan, tan, ¿cómo le podemos decir el término? No tan quemadas, ¿verdad? Eran las del lado B, compadre. Lado B, sí, exactamente. Porque las buenas estaban en el lado A del cassette y estas eran las del lado B. No, hombre, yo, yo siempre me acuerdo mucho de esa época de pandemia porque siempre ponían el secreto, siempre. Ya te tenían fastidiado. No, yo también las oía, le agarré el gusto. Sí. No, sí, y también las tuve, me las tuve que aprender. Este, yo también, yo también soy músico y me las tuve que aprender, compadre, y cantarlas y todo el rollo. Echarle. Echarle. Pero, secreto, aún no venía a Monterrey. No, secreto, aún no venía a Monterrey. Bueno, sí habíamos venido a Monterrey cuando estaba Ángel aquí. Este, todavía en la agrupación. Sí, fue en el 2010 cuando vinimos la primera vez a Monterrey. Vinimos a tocar en eventos privados que ya nos habían visto en el valle y querían que viniéramos por acá. Entonces, trabajamos, hicimos, parece que dos eventos privados aquí en Monterrey en el 2010. Esa fue la primera vez que veníamos a Monterrey. De ahí para allá ya no habíamos regresado. Ok, pero hay que, cuando uno no pega, pues tiene que ya, ya venir a las tierras. Porque, pues, no puedes llegar así, además, porque sí. Entonces, cuando, cuando estaban en su mero momento, no podían, ¿era por la pandemia o algo así? Cuando estábamos en el mero momento, la pandemia nos detuvo un, wow, ahora sí que un buen. Este, las, como dices tú, las canciones estaban en YouTube, estaban en todos, en todos lugares, en todas las carritos asadas. Pero todavía teníamos un control sobre lo de la pandemia, que no puedes abrir los clubes, que no pueden hacer bailes. Entonces, haz de cuenta que, tanto como nos ayudó, también nos, nos afectó un poco, ¿verdad? Por no poder expander y llegar un poco más, hacer más trabajo, vaya. Que, que, que fuéramos queridos en ese momento, ¿verdad? Yo los noté que estaban trabajando demasiado, bueno, sobre todo ya en Texas. Digo, en Estados Unidos, en general, en todo el país, este, andaban bien fuertes. Entonces, también los noté un poquito cansados, porque eran demasiado trabajo lo que ustedes tenían, ¿no? Pues fíjate, mira, cuando, yo creo que de, de todo músico, es lo que uno quiere, el trabajo. Claro. Porque, pues obviamente andamos, andamos sobre esto, porque tenemos que trabajar. Te llega la bendición de que distes el boom, entonces hay que aprovecharlo, porque como todo, tienes que aprovechar la oportunidad que se te da. Subes y bajas. Subes y bajas. Entonces, yo la manera que lo miraba era de que, oye, pues no podemos hacer otros lugares más que en Estados Unidos, porque acá sí se puede hacer los bailes. Pues la gente hablaba. Hacíamos, hacíamos eventos viernes, sábado y domingo, como todo, y haz de cuenta que a veces hacíamos jueves, viernes, sábado y domingo. Pero nunca pasaba de una hora y media, el, cada evento. Eso era más camino que lo que tocábamos, vaya. Es correcto, sí, sí. O sea, no eran eventos muy largos, ¿no? Sí, no, no eran eventos muy largos, eran eventos, pues como comunes de una hora y media. A veces hasta, a veces teníamos la fortuna de trabajar nomás 15 minutos arriba del escenario, porque ya se estaban haciendo los, los golpes y todo. Y paraban, ¿no? De la gente que había, vaya, de tanta gente que había. Y aparte, allá son trayectos largos, ¿no? O sea, de estado en estado. Sí, son trayectos largos, haz de cuenta que, pues obviamente te arrancas del Valle para Houston, son seis horitas. San Antonio, pues son cuatro, porque vas en autobús, vaya. Este, en ese tiempo ya teníamos la fortuna de tener el autobús. Este, y pues haz de cuenta que de ahí, pues ya trabajábamos y pues que dale para Houston y que de repente, ahora sí, dale para Florida. Pues arráncate desde el miércoles para agarrar tiempo y llegar allá con tiempo. Ok. ¿No tuvieron conflicto con ningún grupo de los que le hicieron covers, como el Tropical o como el Renacimiento? Fíjate que no, fue al contrario. Tuvimos la dicha de poder platicar la primera vez que vinimos, este, acá a Monterrey, que estuvimos en el programa, ¿sí puedo mencionar? Claro que sí. Programa de Zagar, este, que de hecho ahí llegó el Carita y, y ahí nos, nos, nos recalcó y también nos dijo cuando trabajamos juntos en San Antonio y en Houston, aunque gracias a lo que habíamos hecho, pues les había venido más trabajo a ellos. Claro que sí. Y pues para nosotros nos sentimos bien, bien contentos porque por eso se trata, ¿verdad? Sí, de apoyarnos. De apoyar, este, y pues de ahí nos fuimos. Fíjate que sí, o sea, reviviste esas canciones, el grupo revivió esas canciones con grabarlas nuevamente. Sí es. Perfecto, entonces la, la escena del Valle de Texas surgió una, una nueva oleada, ¿no? De grupos cumbieros. Así es, sur, perdón. ¿Podemos mencionar algunos? Sí, surgieron, surgieron una nueva, pues bastantes agrupaciones, tanto de Parrandas como Profugos de Nuevo León, tanto como también, este, los muchachos de, que ahorita andan bien fuertes, los hermanos de Espinoza, salió también Grupo Frontera, salieron, pues, más agrupaciones, que están los igualados también que estaban ahí, pues varias agrupaciones, ¿me entiendes? Y sobre todo por el lado de la cumbia, ¿no? Sí, por el lado de la cumbia. Ah, y los, y los, y los, pues, en ese tiempo los dorados. Los dorados. Los dorados, sí, cómo no. Que por ahí me tocó ver al cantante, el de pelo largo, bueno, el que se quedó como cantante. Sí. De pelo largo, me lo topeé en el taco, taco palenque. Ah, ahora lo veo. Estaba comiendo ahí en McAllen, pero no, no, no quise saludarlo, pero lo vi decir de rojo. Ay, no, la gente del Valle es muy, ahí viven, va. Sí, pues, ahí estamos donde mismo, vaya el Valle, pues, dice la gente, el Valle marca de Gronsville a Laredo, pero, pues, se hace cuenta que todos están ahí en McAllen, en Álamo y todos ahí cerquitas. Sí, pero no tiene pierde, sí me tocó ver, me tocó ver al compa ahí con sus papás. Oye, entonces, esta nueva oleada de grupos de cumbia, yo destacó mucho porque, pues, se forjó un estilo, ¿no? Y todo mundo trató de imitar, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si no estoy equivocado, antes de ustedes, pues, daba, no sé si te acuerdas de los relampaguitos. Sí, ¿cómo no? Ahí me dijo Ángel Pequeño, el acordonista, que él se, dice que a los de Monterrey se les durmió, o sea, a los grupos de Monterrey se nos durmió el seguir por el lado de la cumbia. En pandemia había muchos farfaras aquí en Monterrey, ¿no viajale? No viajale. Muchos grupos se desintegraron y Relampaguitos también se desintegró, este, un poquito después de pandemia. Pero, dice ellos que descuidaron mucho esa área de oportunidad, pues, estaba pegándola con vida. Así es, compadre, fíjate que hemos tenido amigos, colegas, varia gente también, como tanto promotores, como amigos, así, amistades, que dicen, oye, fíjate, ustedes, mientras estaban en pandemia, estaban trabajando y, como siempre lo hemos dicho, con la precaución y el cuidado de todo, ¿verdad?, que todos estuvieran bien, porque, pues, obviamente, todos tenemos familias llegando a casa, entonces teníamos que cuidar que estuviéramos todos bien, primero que nada, estando todos bien, pues, vamos a darle. Grabamos y, haz de cuenta que dice la gente, oye, si todos le fueran seguido por ese lado, entonces, ¿qué hubiera pasado en ese momento?, ¿secreto fuera seguido lo que hizo? ¿o fuera afectado a los demás grupos que se fueron subido también al bobozo, al barco, ¿me entiendes? Sí, claro que sí. Entonces, se queda en la balanza, ¿verdad?, este, pero como dices tú, que dice la gente, que los de Monterrey se los durmió el gallo, es que yo creo, y lo miraba, que para acá era más difícil, porque tenía más restricciones. Allá las teníamos también, pero era un poquito más abierto, vaya, más abierto a poderte hacer las cosas allá. Me comentaba el amigo Damián Reina, Cornelio Damián Reina, que aquí en Monterrey, pues, las compañías no te dejan hacer mucha música, por ejemplo, hay mucho trámite, y en el Valle, pues, todos están grabando como locos y suben música como locos, ¿verdad? Es que gracias a Dios teníamos la fortuna y el privilegio de, y lo seguimos teniendo, de poder nosotros hacer a la hora que quisiéramos, ¿verdad? Sí. Entonces. No había compañía que te dijera, eh, no puedes grabar, eh, espérate, primero que ellos. Ándale, no había compañía que te dijera, eh, no puedes grabar, o eh, dame tiempo, o eh, espérate, porque todos tenemos ocupado. No había nada de eso, simplemente, ¿sabes qué?, en el WhatsApp, ¿qué onda?, nos juntamos para grabar, ¿sí?, ¿cuáles rolas van a ser?, ya mandaban las rolas, eh, estas son las rolas, ya estás. Sí, me imagino, ya los he visto bastantes veces los videos, si los puedes ver, estamos en un Porsche, puedes oír la máquina de humo, puedes ir, o sea, era grabado crudo de la consola, ¿no?, era de que parchearle ni nada. No crees tú que eso fue clave, que fueran en vivo, por así decirlo. Eh, puede ser. Porque, obviamente, si las grabaste, si las hubieras grabado en estudio, así bien limpias y perfectas, sin errores, no tuvieran el mismo impacto, ¿no? No fueran a tener el mismo impacto, porque las escuchabas en vivo y sentías que ahí estaban, ¿no? Claro que sí, dice, dice, hasta se dicen, esto es la nueva cumbia, estamos en vivo, y yo sé qué, un saludo para tal persona, o sea, esos tipos de cosas. O sea, uno lo imagina de, pues, está padre, ¿no? Sí. Eh, practicaban aquí la raza, los viejones que he entrevistado, que a veces pasaba que en los estudios el productor les decía, pues, que haya tierrita, que haya caquita. Sí. O sea, que tenga así, o sea, para que la gente lo pueda, o sea, digamos, apreciar más, ¿no? Apreciar, que haya errores, vaya. Que haya errores, que somos humanos, o sea, no somos perfectos. Así es. Oye, si te contara que los videos esos se subieron para conseguir trabajo. Sí. Es lo que estábamos haciendo nosotros, subiendo videos para conseguir trabajo, porque, pues, obviamente teníamos todavía los eventos privados y nos decía la gente, hubo muchos eventos que se movieron y hubo muchos eventos que te dejaban hacer en el condado con ciertas precauciones, con al aire libre, que tuvieras retirado, que las mesas retiradas, este, y pues, haz de cuenta que nosotros lo estábamos haciendo para, pues, para tener más trabajo de bodas y quinceñeras, que en ese momento, pues, era lo que estábamos haciendo. ¿Quién fue el que eligió los temas? Mira, los temas se eligieron entre todos. De repente se le ocurrían a Leonel, de repente a Brian, de repente a Mariano, de repente uno, yo también aventaba unos temas, nomás que los míos no los querían grabar. Nada. Covers originales. No, 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 era cover, compadre. No, es que está una canción que nos mandó un compositor y esa de ahí ya la agarraban de rebano, ¿verdad? Por eso lo digo. Claro que sí, este, por ejemplo, cuando grabamos la flechita. Cuando grabamos la flechita, si la escuchaste, es que estaba mea mocha. ¿A poco estaba mea mocha? No sabía, no me di cuenta. Media. No la grabamos completa porque nomás se fue a la mitad, pero, pues, es que también estábamos, te digo, estábamos haciendo material para tener, para enseñarle a la gente. Nosotros ya creíamos que estaba completa, pero la verdad llevamos unos chescos arriba. Las hijas de Don Simón, ¿cómo les quedó también? ¿Cómo les quedó? Es de los huracanes, ¿verdad? Sí, es de los huracanes. Pero ustedes la revivieron otra vez. Así es. ¿Cómo les quedó? El año viejo también, ¿qué tal? El año viejo. Y fíjate, esas se hacían ya como, ¿qué? ¿Sabes qué? Ahí viene el año viejo, la mandó Leonela. Ahí viene el año viejo, vamos a grabar esta, sobres. Ya llegó diciembre también, o sea, todas esas. Pues, yo todas, estos lives que estoy viendo aquí en el Spotify, bueno, en el Apple Music, todas las, las oía de primera hasta la última, todas están buenas. Todas, todas. Fíjate, y ahorita es una de las cosas que tenemos nosotros problemas, porque, pues, tienes un cierto límite y la gente quiere escucharlas. Entonces, grabamos material nuevo y, obviamente, pues, también tenemos que aventar el material nuevo, que, pues, bendito Dios, también la gente está apoyando. Entonces, ahí tenemos un, una, pues, ahora sí que estamos ahí, el tal Leonel ahí con los muchachos, ¿qué canción, qué canción aventamos o esto? Y, pues, obviamente, ahí ya hacen la, la hacen, dicen que una celis y al último estamos arriba, compadre, ni la seguimos. Fíjate que sí. Ahí está por el talkback esta. Ahora, hablando un poquito así de, de, de agrupaciones, este, yo me di cuenta también que estaban ustedes en el, en el mero top y me di cuenta que uno que también hizo ruido ahí del valle, los de la troquita. Ah, Obsesión. Y Ron, Ron, Ron. Bueno, ellos son de Houston. Fíjate. Son de Houston, Obsesiones de Houston. Sí, salió lo de la troquita. Y también dieron, pero creo que fue un One, One Hit Wonder, ¿no? Como le llaman. Así fue como le puso este muchacho, no me puedo acordar el nombre de él. Este, pero sí, le puso hasta en una que sacó después que se me hace, que se llama El Tacuache o algo así. La Cumbia del Tacuache le puso One Hit Wonder o algo. Sí, le puso así él. Es que es un fenómeno que pasa mucho en Estados Unidos de grupos de pops que, además de pegaron una canción y ya, perdieron. Pero esa canción dije, ah, y ahí ya llegó otra onda cumbiera, ¿verdad? Sí. De ya de Texas. Sí, y fíjate que grupos de Houston le siguieron también al estilo de ellos allá, de hacer también las cumbias así, no nomás en el Valle, porque mucha gente pensaba que nosotros éramos de Houston. Y pues, erradicando siempre en el Valle, entonces también comenzó la onda en Houston, allá los grupos de Houston. También cumbieros. Sí, comenzaron, o sea, cumbieros y comenzaron, pues allá había grupos cumbieros en Houston, ¿verdad? Porque hoy hay un poquito más de, más de, más estilos, vaya, norteño, tropical, ahí hay más, más variedad. Ok, interesante. Ahora, en el tema del grupo, ¿siempre han sido los mismos desde 2009 o han cambiado? ¿Qué es lo que han cambiado últimamente? Mira, desde el 2009 se cambió la voz, la voz bajo sexto y bass. En las trayectorias, te estoy diciendo, del 2009 hacia adelante, como en el 2014, 2012, no recuerdo bien, pero le sale la oportunidad a Ángel y a Leonel, dice, con invasores. Entonces, pues, obviamente cuando sale una oportunidad de esas, aprovecha la edad. Claro que sí. Entonces, ellos se van, entra acordeonista, vocalista nuevo, entra bassista nuevo y segunda voz nueva. Entonces, se hace cuenta que también le sale la oportunidad a esas personas y, pues, a meter otra vez. ¿Sí me entiendes? Claro. Este, ya cuando, pues, entra, entró este muchacho de Mariano, entró a los 15 años, ya Mariano entró y, pues, se graduó de la escuela y él decidió irse también a trabajar. Entonces, ahí vuelve otra vez a... Oye, ¿lo agarraron muy chiquito? Sí. ¿Ustedes qué ya estarían cuando lo agarraron? Eh, fíjate. ¿Ustedes eran treintos o qué, treintón? No, estábamos en los veintitantos. ¿También estábamos chavos? Sí, estábamos chavos. Que las canas no te asusten, compadre. Este, sí, estábamos chavos en ese tiempo. Este, también andábamos en los veinte. Se me hace cuando entró aquel muchacho por ahí. Y andamos pegándole a los treinta, como quien dice. Este, y sí, aquel hombre, pues, obviamente le sale la oportunidad de irse a trabajar y, pues, él se va a trabajar. Y ya entra otro vocalista que, pues, ese, de hecho, es de aquí de Monterrey. Este, no sé si lo viste, es Guillermo Palacios. Ok. Memo. Entró con nosotros y luego, pues, hace cuenta que cuando él se va a salir, porque le salió una oportunidad de regresarse, de hacer algo acá, aquel muchacho, pues, nos vuelve a comunicar que, pues, que si había la oportunidad. Y ya se vuelve a regresar con nosotros. Mariano. Mariano. Entonces, ya después. Se había ido y luego regresó. Sí, se había ido y luego regresó. Se le volvió a dar la oportunidad. Entonces, hace cuenta que de ahí ya grabamos. Y de ahí ya con el tiempo se comenzaron a hacer los videos y eso. Oye, Mariano, ¿de dónde, de dónde es este compa? Es de ahí de Palmview. Es de Palmview. Sí, nosotros lo conocimos por Brian, porque, pues, obviamente, Brian también ya andaba con agrupaciones de ahí del Valle, empezando su, pues, ahora sí que su trayectoria también como músico, ¿verdad? Ya andaba con otras agrupaciones y ahí fue donde lo conoció y él fue el que lo recomendó. De lo que yo recuerdo, este, de Mariano, este, yo seguía junto a su Instagram y me acuerdo también que, que hubo una, una temporada que estaba malo de la garganta, ¿no? Sí. Que no podía cantar y que estaba muy cansado y luego en la nariz, así como que no, tenía un problema en la nariz también. Eh, sí, 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 sí. ¿Cómo le pasó a ese joven, man? Estaba bien chavo y le pegó todo eso. Estaba bien chavo, este, pues, no, mira. Siempre, él, él, él siempre nos decía a nosotros que nosotros fuimos los que le dimos la oportunidad porque nadie, nadie creía en él cuando cantaba, ¿verdad? Sí. Entonces, se hace cuenta que, pues, ahí, ¿sabes qué? No, hombre, pues, chido, vamos a darle, vamos a darle. Se hace la onda, el muchacho, o este Mariano, pues, obviamente comienza, pues, ya con el tiempo, pues, entiende, ¿verdad? Porque desde mucha, mucha balo, él andaba en los fara-faras con, con agrupaciones grandes. Este, andaba con su papá siempre, es la, la, la historia que conozco, porque él la contó y su papá también. Entonces, él de mucha balo, pues, andaba, andaba ya en los fara-faras y todo. Pues, obviamente el sereno y todo comienza a hacerte afecto, pero, pues, obviamente con el, con el, ya cuando comienzas a crecer, te comienzan a salir que las alergias, que, que dolores de migrañas, que todo, todo te comienza a complicar ya cuando comienzas a pasar cierta edad. Entonces, ya es, ya ahí comenzó que, pues, obviamente que ya le dolía la garganta y, pues, obviamente hicimos cuantas pautas para, pues, lo que se, que se alivianara, vaya. Sí, y si estaba ahí en la cuerda floja, ¿no? O sea, digamos que él no se veía muy a gusto por el tema de salud. Sí, no se miraba muy a gusto en el tema de salud y, y platicábamos entre nosotros mismos porque, obviamente, pues, somos uno, éramos un equipo, este, éramos un equipo y, y ahorita estos muchachos que, ahorita va a tener la, 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 la oportunidad de entrevistarlos, hemos siempre sido así nosotros, ¿verdad? Siempre hemos sido, hemos sido un equipo que nos miramos uno tras el otro, cuidamos, nos llevamos entre nosotros mismos, pero siempre, obviamente, no vamos a dejar que ande, ande haciendo algo que no va, no va por ese rumbo, ¿me entiendes? Entonces, eh, y en ese tiempo, ah, como él nos decía, eh, ¿sabes qué? Pues, andamos mal, ando malo de la voz, que, pues, ya me afecta trabajar. Entonces, ¿sabes qué? Pues, vamos a hacer una pauta y luego salió, surgió que, pues, que le dolía y que quería revisarse. Ok, perfecto. Entonces, ahí, como quiera, pues, gracias a Dios tenemos amistades. Eh, él ya tenía, se me hace que su doctor, no recuerdo bien, ya tenía su doctor, pero pudimos conseguirle, pues, gracias a amistades, ¿verdad? Lo menciono nuevamente, una cita con los buenos, buenos doctores de, de la voz, como el doctor de Julio. Sí. Pero, pues, como él ya tenía el de él, pues, él decidió ir con él, ¿verdad? Ok. Y ya, pues, surgió el... ¿Surgió el, la ruptura? Pues, no supe si había ruptura o no. O sea, ya no estaban... Ah, yo pensé que el acuerdo vocal es como... Exactamente, yo pensé lo mismo. Este, sí, yo, no, 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 no sabía lo que te, a lo que decías, pero sí, ahí sale la ruptura, este, pues, ahora sí que en el, en el mes más pesado que teníamos. De chamba, ¿no? De chamba. Estaban súper llenos de trabajo. Sí, teníamos, como te digo, vuelvo a lo mismo, eh, teníamos bastante chamba de hora y media. Hora y media. Hora y media, dos horas. Sí, hora y media, dos horas, dos horas era lo más, hora y media. De repente, que había de tres, de tres horas, porque obviamente había contratos viejos, que de hecho no he mencionado, ¿verdad? Pero desde que el secreto ha estado, desde 2009 hasta ahorita, los contratos que se han hecho, este, siempre se han, se han cumplido o se le ha hablado con el cliente. No, nunca nos ha gustado quedarle mal a nadie. Así es. Este, si hubiera los dolorones de cabeza, mi compañero fue a dar al hospital una vez a causa de eso, de que, pues, surgió una emergencia y que no, no iba a poder cantar, ¿verdad? Y acá mi, mi compo fue a dar al hospital a causa de la presión y del estrés. Entonces, que nadie sabe, vaya. Y yo lo menciono porque sé que a veces no lo van a mencionar ellos, ¿verdad? No lo van a mencionar. ¿Temas o ideas nuevas? Pues, por lo mismo que, de hecho, teníamos varias canciones ya preparadas en el estudio, pero no podíamos grabar o surgía que vamos a hacer grabación y no podía porque estaba lastimado. Exacto, ¿por la chamba? Por, por la, por la chamba, por la chamba y hubo un, hubo un tiempo donde, sí, de plano, dejamos de trabajar dos, tres semanas porque obviamente cada quien quería ya vacaciones. Claro. Y obviamente agarramos tres semanas, tres semanas casi pegándole las cuatro y obviamente ya hubo tiempo, pues, obviamente, ya regresas con pilas, ya lo que quieres es salirte de la casa e irte a jalar. Claro. Este, y obviamente todos, eh, ¿qué onda? ¿todo bien? ¿todo bien? No, perfecto. Ok. Vamos a darle. La salida de Mariano, ¿a ustedes les avisa? Porque yo me acuerdo que hizo un en vivo, ¿no? Donde anunciaba su salida. ¿A ustedes primero les avisó o se fue luego a las redes sociales? Mira, en el tema ese, de hecho, estábamos trabajando en una posada, esa posada, si no me equivoco, fue en un miércoles, un miércoles, este, que de hecho era lo único que íbamos a hacer esa semana. Eh, en ese miércoles llega y nos dice, ¿sabes qué? Y ya, no cansado, ¿verdad? Ah, ok. Este, no sé si pueda sacar al jale. Entendido. Eh, pues, eh, ¿sabes qué? Pues vamos a echarle guapangos, vamos a echarles ahí relleno. Rebane, ¿verdad? Y relleno. Y la neta, sí, fue lo que hicimos, este, se le echó rebane, ya nada, haciendo concursos como si fuera payaso. Como si fuera de la animación. Sí, pues para, para. Para la animación, ¿verdad? Para no chingar la garganta, para levantar más. Para echar la mano. Sí. Y ya cuando acabamos ese, cuando acabamos ese evento, eh, surge la, la de que, ¿sabes qué? Se me hace que ya no voy a poder. Pero para esto ya habíamos tenido juntas, ya habíamos platicado, ya habíamos hasta hecho ofrecido de echarle la mano y buscar a alguien que, que le ayudara para cantar. O sea, porque también entendíamos que, pues, a lo mejor él se sentía con presión y por eso no, no podía, o que se sentía tenso por, por la cantada de, de quedar mal. Entonces, nosotros nos ofrecimos a echar la mano de buscar a alguien que, pues, obviamente que lo, lo, lo alivianara. Dijimos, eh, ¿sabes qué? Vamos a grabar unos temas en que sea, pues, uno y uno. O sea, cantas un pedazo tú, canta un pedazo él para que la gente lo vaya conociendo y todo. No preparando nada para correr a nadie antes de que, antes de que piense la gente. No preparando nada, nada de eso. O sea, para apoyarlo vaya. Para apoyarlo vaya, porque te digo desde el principio, nosotros aquí nos vemos uno a los otros. Eh, yo he andado lesionado y no he podido tocar. ¿Sabes qué? Alguien más. Ahí estoy yo, como que era la animación. Eh, ha pasado así, de esa manera. Regreso a lo, a lo, a lo que estamos hablando. Se nos, ofrecimos eso nosotros, ofrecimos eso nosotros. Y, ok, vamos a ver, este, a ver qué pasa. Y estoy hablando que fue como en, en noviembre. ¿Verdad? Porque ya los, ya se sentía más tenso que, que andaba así. Eh, pasa eso y ya para, ese miércoles de, de diciembre que de plano de, de meses a semanas. Y de semanas a días. Y de días a ya. Entonces, espérame, pues, tenemos todo este, todo este trabajo. Y luego viene a diciembre también. Pues digo, estábamos en diciembre, ya estábamos en la primera semana de diciembre. Entonces, el trabajo ya estaba, pues, yo por los clientes que era más que nada posadas, se enfocaron mucho en hacer posadas, no bailes, por lo mismo. Y no fueron los, los eventos que estaban ahí. No eran muchos eventos que digas, porque nosotros también íbamos a agarrar ya las semanas esas de vacaciones, como quien dice, para estar con la familia. Y íbamos a agarrar lo que venía siendo enero. Porque, pues, obviamente sabes que la música en diciembre, pues, la gente ya se viene para acá, ya está muy calmado. Y nosotros no teníamos tanto para pisar acá todavía en esos tiempos. Entonces, ahí decidimos, ¿sabes qué? Vamos a parquearnos de las últimas semanas a allá para salir para enero. Y ya de ahí, vimos el comunicado ese en vivo. Le marco yo a Leonel, le digo, ¿tú sabías algo? No. Y nosotros como que, güey, no. No, los quedamos como que, ok, nos estamos pescando nosotros igual que la gente que se está dando cuenta. Sí. Porque nosotros en pláticas teníamos que, sí, iba a ir a checar con doctores. Nunca fue un de que, ¿sabes qué? Hasta aquí estoy. Sí. Nunca fue un, un, este, ¿saben qué, muchachos? Hasta aquí llegué. Se me dice que ya no lo voy a poder seguir. Nunca pasó eso. Simplemente nos quedamos nosotros en la idea de que se iba a ir a checar. Sí. Pasa eso lo del video. Yo le marco como te comento. Nos quedamos en la misma. Y luego colgamos. Y luego le vuelvo a marcar a Leonel. Y le digo, ¿sabes qué? Este, la única aquí es no quedar mal. Hablarle a todos los muchachos de los contratos. Nos pusimos de acuerdo con Oscar, el manejador de nosotros. Claro. Y obviamente entendido, mucha gente entendió, mucha gente entendió que estamos bien agradecidos. Como te digo, hemos tratado siempre de cumplir con todos los contratos de secreto, cumplir con todos. Y cuando no había la oportunidad de poder cumplir, nosotros mismos, con todas esas, esos que teníamos que se tuvieron que cancelar, nosotros mismos conseguimos agrupaciones que cubrieran. Y no íbamos a ir nosotros, conseguíamos dos o tres agrupaciones para que fueran a cubrir la noche. Y de lo que habíamos acordado con el cliente, ya no le salía ningún cinco a los clientes. El secreto aportaba lo que le faltara. O simplemente saldaba y saldaba tablas, ¿me entiendes? Claro, para no quedar mal. Para no quedar mal. Esa es una de las cosas que nosotros siempre hemos tenido, de no quedar mal con nadie. Y a lo mejor tú dices, oye, entonces, ¿por qué nunca salieron a flota ustedes de decir algo, ah? Exacto. Nosotros, nosotros, bueno, hazme la pregunta si quieres. Bueno, ahí te va, antes de todo esto, yo me acuerdo que los en vivos de Mariano estaban bien raros. Porque cada día, o cada tres días subía un en vivo, oh, es que me ando mal de la voz, y se veía así bien triste, bien triste. Hasta que de repente en un en vivo suelta la sopa, ya me voy a salir por salud. Pero después, al poco tiempo, saca su propio grupo. O sea, es donde uno no concibe que sea cierto que sea por salud, ¿verdad? Exacto. Fíjate, nosotros también nos quedamos sacados de onda cuando pasa eso, como te comento. Ya nos le hablé con Leonel, le dije, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlo, güey, como lo teníamos pensado, ¿verdad? Hablamos a estos clientes, vamos a, ahora sí que relajarnos, güey. Nos relajamos todo, siempre poniendo todo a las manos de Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué? Las cosas a veces pasan por algo. Pasan. Este, pasó el video, de ratito nomás miramos también en el, en el, de hecho en el Facebook, eh, el ex compañero también, el, el que andaba en el bajo sexto también publicó que se salía. Claro. Y luego se, se, los demás que estaban ahí trabajando en el equipo, a varios otros que estaban en el equipo también publicaron que se salían, que ya no pertenecían a la parte. O sea, así. O sea, fue, fue un golpe de estado. Sí, pero te digo, ya era lo último, o sea, ya, ya, ya es en diciembre, este, te digo, obviamente ya no te podías mortificar por las cosas que estaban pasando. Claro. No puedes detener algo que, no puedes darle solución a algo que no puedes detener. Sí. Entonces, ¿para qué te estresas? Sí, nada más, este, ¿sabes qué? Usted tiene que ir, pues, adiós, sigue, sigue adelante el, el proyecto, ¿no? Así es, compadre. Este, y como te digo, nosotros siempre dejándolo en la mano de Dios, Él sabe por qué hace las cosas. Este, después con el tiempo ya, pues, obviamente surge qué vamos a hacer. Llega, pues, estamos en pláticas, ¿verdad? Entre todos en equipo, ¿verdad? Entonces, obviamente sabíamos que había una persona que podía sobresalir, ¿verdad? Con secreto. Y fue, y ahí fue donde el momento que decidimos que, pues, obviamente hay que platicar con, con Javi. Con Javi, con Javi Cienega, este, con Junior. Ya estaba encaminado Javi, ¿no? Ya tenía su, su trayectoria. Sí, lo, lo bueno, lo bueno, lo bueno de Javi es de que ya él tenía su trayectoria con los muchachos de Dorados. Y, pues, ya también ya había experimentado con su propia onda de Javi los tesoros. Sí, claro. Este, los tesoros de Javi ya tenía su propia, experimentado en su propia onda. Entonces. Pero ustedes, ustedes ya eran empresa, ¿no? Ya eran más. Sí. Más agenda, más. Más agenda, sí, claro. Más agenda, más empresa. Porque, pues, obviamente, esto siempre lo hemos visto desde el, desde el inicio que empezó todo eso. Era de que, ¿sabes qué? Esto está creciendo muy rápido. Y, pues, obviamente, llamadas y llamadas de todos lados de compañías y te quedabas tú. Porque cada quien, te digo, cada quien ya era músico de los antiguos que hubieran andado con agrupaciones grandes. Y, sí, güey, es que lo que pasa es que te metes con una compañía tan a parquear. Y te van a parquear. Hasta que no llega alguien ahí indicado que te pueda ayudar a sobresalir en ciertas maneras. Entonces, sí. Ok. Así es lo que mirábamos nosotros. ¿Y se consiguieron compañía en todo esto? Hubo bastantes, hubo bastantes ofertas, compadre. Este, de bastantes compañías. Y decidimos siempre quedarnos nosotros mismos. Independientes. Independientes. Fíjate, porque en el caso de Frontera, ¿qué tuvo que ver ahí Víctor Hugo Ruiz, no? En su crecimiento. Sí, sí, sí. Tuvo, bueno. Frontera ya existía anteriormente. Que yo recuerdo, sin la compañía, sin la compañía, este, ya existían ellos. Sí, ya tenían sus. Y ellos ya, ellos ya estaban con su hit de No Se Va. Porque ellos ya estaban con su hit de No Se Va ya con el tiempo. Cuando yo me di cuenta, ¿verdad? De que entró, entraron con compañía. Y ellos ya estaban en hit con el de No Se Va. El No Se Va. Oye, pero ese No Se Va también fue un trancaso. Por ejemplo, yo me di cuenta que por TikTok fue el Don, ¿eh? Tú sabes, el Don fue el que dio a conocer en todo el mundo a Frontera. El Don que baila con Mare. El Elmer, ¿no? No sé cómo se llama. Elber, Elber. Pero ese Don fue el que hizo viral esta canción. Así es. Fíjate que mucha gente, mucha gente apoya, apoya ese comentario. Que, pues, obviamente, la gente es la que tiene el control. Sí. La gente es la que tiene el control. Tienes que darle lugar a la gente porque la gente te pone y la gente te quita. Así es. Así de simple. Y haz de cuenta que el comentario ese que acabas de decir, que gracias al señor que estaba bailando. Yo creo, yo creo que los muchachos son, son buenos músicos, este, y pues a cada quien también le llega su estrella en el momento. Claro. Y yo creo que esa parte fue clave del señor que andaba bailando, que fuera su parte estrella. Sí, fue la punta de lanza para poder llegar a más público. Ustedes no fueron de TikTok, ¿verdad? Tanto. Fíjate que en ese tiempo, compadre, nosotros el TikTok, el tren del TikTok apenas estaba iniciando. Sí. Apenas estaba iniciando porque nosotros éramos del YouTube, Instagram y Facebook. Y Spotify. Y Spotify en esos momentos, ¿verdad? Este, y de ahí se fue. Porque el TikTok fue una herramienta que hizo otra oleada de... Otra oleada. O sea, que catapultó a muchos artistas, ¿no? Así es, así es. Este, y ahora, ahora sí ya estamos en la onda de que, ok, el TikTok, perdón, porque ahora sí tenemos, tenemos una empresa que nos ayuda a, pues ahora sí que distribuir la música a nosotros. Este, y ya, pues obviamente ya comienzas a escuchar, a ver y todo. Obviamente, cuando estás en una empresa disquera o una empresa dueña, aparte de que ellos saben cómo está el movimiento, pues obviamente te acomodan las... Te van acomodando todo como es. Ajá. Este, y en cambio cuando estás, estás independiente, pues ahí vas, obviamente vas a tropezarte un poco más. Porque obviamente no, aquí no, pero acá sí. Y ahí te la llevas. Secreto en Monterrey. Eh, ¿ya habían venido anteriormente a Monterrey? Vinimos, eh, vinimos a la arena en octubre del dos mil veintidós. Veintiuno. ¿En el veintiuno? Veintiuno. ¿Con qué grupos vinieron? Eh, fíjate, estuvo Viejones de Linares. Los Viejones. Eh, ¿quién más estuvo? Ah, Prófugos, Prófugos de Nuevo León. Eh, también estuvo Invitados Especiales, que había sido el Carita, que estuvo con nosotros. Eh, ¿quién más? Ah, una banda. Una banda, porque este, Mariano quería, pues aventaron unas rolas y quería calar eso de la banda, porque se andaba moviendo mucho. Y pues obviamente, ay, Taira, ejemplo. Él quería calarlo y se hizo. Se hizo, claro que sí. También creo que sacó una, una bélica, ¿no? Un pa' Mariano, con su grupo. Oye, entonces, aquí la cuestión es la siguiente. En el veintiuno vinieron a Monterrey, ¿ya no vinieron después? En el veintitrés, veinticuatro. Sí, sí vinimos, venimos a, pues de hecho vinimos al, como teníamos bastante trabajo en Estados Unidos, y apenas, te digo, apenas estábamos ingresando, porque comenzamos a trabajar aquí en Representaciones Elite. Elite, ¿cómo no? Entonces comenzamos a trabajar con ellos, y pues obviamente teníamos trabajo en Estados Unidos, y la agenda, pues obviamente, como te digo, gracias a Dios con Jale, hacía un poco más difícil poder regresar para acá. Entonces, vení, venimos apenas horas veinte, veinticuatro, vinimos a, a un evento de, de una radio. Entonces ahí fue donde volvimos a regresar, volvimos a pisar la arena y, ¿qué vamos otra vez? Vamos otra vez. Y pues ahora, otra vez vamos a estar aquí. Qué chulada, compadre. Como uno que viene a Monterrey, ahora sí ya más fuerte que nunca con Elite Monterrey, y aparte, yo siento que sí debieron venir a Monterrey más seguido en su momento. Ahorita, pues, estamos otra vez reviviendo esta, esta trayectoria de los, de Grupo Secreto. Por ejemplo, compadre, ay, yo fui a ver a Frontera aquí en la arena de Monterrey hace un año, y abría Mariano con su grupo, este, y tocaba las de Secreto. Las de, la de, este, ¿quién la había tan linda? El viajecito. Pero eran las, con las que abría. Ajá. Y yo notaba, el público, pues sí, bailaba y toda la cosa. Pero Frontera, el otro rollo va. Sí, claro. Cuando ya empezó Frontera, otro rollo. Claro, claro, claro. O sea, lo que ellos hicieron, esos chavos de Frontera, es otro rollo. Vinieron, vinieron, como dices tú, otra bola. Le vinieron a dar otra bola a la música, y pues, gracias a Dios, ellos tienen la estrella que tienen, y están dándole con todo. Con duertos y todo. Oye, ahorita, ¿qué se viene para Secreto? ¿Qué es lo que planean hacer musicalmente? Mira, musicalmente, estamos, ahora sí que tenemos bastantes canciones ahí, ya alineadas. Se viene un tema nuevo que no se ha visto en el Valle. Vámonos, eso es secreto. Ándale, que no se ha visto en el Valle. Entonces, por ahí mi compadre Tino que nos acompaña, ahí para que lo esperen pronto. Claro que sí. Este, ahí va a estar, van a estar esas, la próxima producción ahí en nuestras redes sociales. Se viene también con el Compa Frisian, un tema que hicimos al dueto. Se viene un dueto con los muchachos de Macizo, que sabemos también que, pues, obviamente ya tiene un rato que no se ven para acá. Con Albert. Ándele, con Albert. Entonces, ahí, pues, hicimos un dueto con ellos y una canción, una canción inédita. Ok. Entonces. ¿Suena bien? Suena bien. Y pensamos, este, hacemos un cover, pues, obviamente los muchachos, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué onda? Pues, hacemos una inédita también. Se, a los, a ambos agrupaciones les gustó la inédita. Entonces, eso también va a estar chido, porque es algo diferente, tanto como para Macizo, que para nosotros. Fíjate que Macizo también tiene buenos temas, cumbias, que faltó también más promoción acá en Monterrey. Muy buenas cumbias que tienen ellos. La de Fantasía. La de Fantasía. Tiene buenas cumbias. Es la que quería mi compa Yuca. La querían grabar. La habían grabado, pero no pasa nada, hombre. La volvemos a hacer, hombre. No pasa nada. Ahorita, ahorita, gracias a Dios, tenemos el privilegio y la honra, este, gracias a Dios, de seguir a la hora que nos queramos meter al estudio. Tenemos el estudio nosotros. Libre. Libre. Entonces, se da cuenta que vámonos, ahí lo hacemos. Qué chulada. Entonces, todos radican en el Valle de Texas. Sí, todos radicamos en el Valle de Texas, menos uno que está allá al fondo de la isla. Vámonos. Juanito, espero, sí, todos estamos ahí, todos estamos pegados. Son vecinos. Somos vecinos todos. Excelente. ¿Con quién seguimos? ¿Con la Yuca? Con la Yuquita, si gusta, compañero. A ver, Yuca, viento para acá. Te voy a... ¿Cómo se dice? Te voy a sacar sopa. Ya, ya, no te creas, compañero. Ya, todo lo platicó. ¿Sigue grabándonos? Sí, todo está grabándose. Ah, sí. Oye, pues, pues todo lo platicó César. ¿Verdad? ¿Mande? Todo lo platicó César, vea. Oye, con todo César, ya, 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 ya todo. Ya no sé qué decir. Exactamente. Compárenle a Leonel Hernández, el bajista y segunda voz de Grupo Secreto. Aquí andamos, mi David, echándole ganas. Leonel, ¿tú fuiste de los fundadores de este grupo? Sí, el grupo, pues lo empezamos a planearlo en el 2008, como dijo mi compas César, con Angelito, mi primo hermano, Miguel, mi hermano en la batería, yo en el bajo y un tío mío, Juan Gerardo Hernández, que le mandamos un saludo en el bajo sexto y también cantaba una que otra rola, las invasoriadas, se las avientaba él, sí. Oye, también hay mucha combia de invasores que no han sacado, ¿eh? Combias de invasores como, oh, mi niña y esas. Ah, sí, no, las meras, las meras buenas. Oye, Leonel, ¿familia de músicos? Familia de músicos, nosotros venimos, o sea, traemos una, una, una familia, o sea, de para atrás, una, sí, no sé si conozcas a mi primo Chapas Leal. ¿Chapas es tu primo? Chapas es primo hermano mío. El que es humilde, sí. Chapas, su hermano Sergio, a otros primos que tengo allá en Monterrey, en Monterrey, en Estados Unidos, en, pues, casi toda la familia, o sea, venimos de músicos. Fíjate, o sea, ¿y tu papá a qué se dedicaba? No, mi papá, él fue el trailero, él siempre fue trailero, le gustaba mucho la música, le gusta, pero lo de él fue manejar camiones, nosotros venimos por parte de mi mamá. Ok, la música. Sí, sí, y de mi abuelito, que le mando un gran saludo, un abrazo, a Ramón Chachín Hernández, él es de los Ramones, Nuevo León, el, el compadre de Javier Ríos, a invasores, compadre de Lalo Mora, de, de Carlos, él, él, él crió a Carlos Tierra Negra, de Carlos y José. Vámonos. Mi abuelito, Ramón Chachín Hernández, lo conocen por Chachín, él, 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 y todavía vive mi abuelito, gracias a Dios, tiene noventa y qué, noventa y tantos años, y, y él fue el culpable de, 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 de todo. De toda la oleada de, de toda la oleada de, de la musicada. Órale, entonces, por el, por tu pedido Hernández. Hernández, sí, yo soy Hernández, Hernández, a, doble, doble, sí, por, por mi mamá y por, por mi papá, sí. Ok, entonces, por el lado de tu mamá viene toda la, todo el enaje. Viene toda la musicada, toda, toda la musicada, y, y de hecho también tengo un niño, Urielito, que va por el mismo camino. Sí. A veces ahí lo ven en, 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 en el YouTube, tocando la batería, le pide la batería a mi hermano Brian, y se avienta en los ralitos de secreto, ok. Ok. Sí, también va por el mismo, no, él sí nos va, quítense. Tú eres nacido en el Valle de Texas. No, yo nací aquí en San Nicolás de los Garzas. ¿A poco eres de San Nicolaita? Sí, en el Metropolitano, ahí nací, pero, pues me fui como a los, como a los 3, 4 años para Estados Unidos, me llevaron. Sí. Y, y ya, allá, allá me quedé. Allá te criaste. Allá me quedé, ya estudié, y, y pues ya, como quien dice, allá me crié y todo, pero, pues, tengo familia aquí en Monterrey. Ok. Así es. ¿Qué te lleva a ti por la música, compadre? Pues, desde bien chavalo, yo miraba a mis primos, a chapas, que, eh, que él andaba ya produciendo. ¿No convivías mucho? Sí. Y, no convivíamos mucho porque diferenciamos edad. Claro. Pero sí, como me gustaba, yo, yo miraba, oye, que, que chapitas entró con humildes, yo estaba bien chaval, ah, no hombre, con ganas, y, y, pues, a mis otros primos que tengo allá en Estados Unidos los miraba ensayar, y, pues, yo ya sentía que me, que me, que me gustaba la música. La música, obviamente, o sea, le di también por el lado del estudio, porque, pues, pero yo me recargaba más a la música, a la música, hasta que, pues, yo, yo lo sentí, ¿sabes qué? Que esto es lo mío, o sea, esto es lo que a mí me nace hacer, y, 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 y así fue como le, le, le di, o sea. Ok. ¿Sabes tocar nada más el bass? Ah, de hecho, yo empecé en la batería. Ándale. Y, 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 y yo, y yo, yo empecé tocando música tropical, y andaba en los bares, así, con, con varios camaradas de allá de Estados Unidos, que también les mando un, un, un abrazo y un saludazo. Y, y, y a mí me gustaba mucho lo, lo del Pegas, me gusta, los Topaz, lo de, no, lo del Superestrella, lo de Bagdad, todo eso. Entonces, una vez, pues, no tenían baterista, y, y, oye, pues, no, hombre, yo voy, y no, y, yo, yo, la verdad, yo nunca tuve batería. Mis hermanos ya tuvieron el privilegio de, Brian tiene hasta siete, ocho baterías. O sea, yo nunca tuve, en ese tiempo, cuando estaba yo, o sea, chavalo, pues, yo trabajaba de staff con, con grupos, y ya de cuenta que yo les acomodaba la batería, las congas y todo, y en lo que se subían a tocar, ahí la agarraba poquito. O sea, ahí la agarraba dos, tres, cinco minutos, y ya, se subían y ya me quitaba. Pero nunca tuve una batería propia. Entonces, dije, pues, yo voy, o sea, les dije, yo voy, tú vienes, toca la batería. Y le digo, pues, sí, les eché mentiras. Y no, y ahí, 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 ahí me ganché en lo tropical, y, 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 y ahí anduve tocando, pero era lo que, lo que, con lo que empecé en la batería. Y luego ya miré que mi hermano Miguel también le gustaba, y luego Brian estaba más chiquito también. Dije, no, vale, vamos a buscarme estos instrumentos, si no, ahí vamos a andar entre todos. Y, y cuando cumplí, iba a cumplir 15 años, mi papá me dijo, oye, pues, vamos para comprarte una batería. Le dije, ¿sabe qué? No, mejor cómprame un bajo, un bass. Claro. Dice, pues, ¿no que te gustaba la batería? Le digo, pues, sí, pero todos van por el mismo. Le digo, y en la familia nadie toca el bass, nadie, o sea, todos, pues, Angelito, acordeonero, chapas, otro primo, Rigo, acordeonero, otros bateristas, bajo cesteros, y, y, nadie tocaba el bass. Nadie grababa el bass. Nadie, nadie, y dije, oye, pues, ¿por qué nadie que era? Y ya, pues, ya fui lo, y, y, y me lo compró mi papá, y ya que me lo gancho, y dije, oye, ¿ahora? Pues, ¿qué? Le hallaste, no le hallaste, le hallaste. No, la verdad, estaba como que chingues, o sea, pues, ¿qué hago, verdad, con, con, con esta cosa? Y, y, no, pues, ahí estuve, ahí estuve, ahí le estuve terqueando, me desesperaba, y, 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 pues, no le hallaba. Hasta que, de repente, a, un, un señor, a Mauricio Reyes, que también le mando un saludo de allá, de, de, del Valle de Texas. A, él, él tocaba en, en, en muchos bares, así, cantinas, se le puede decir. Pero era puro Ramón, puro Ramonazo, puro, puro de los bravos. Pues, entonces, se da de cuenta que le hablo, oiga, pues, fíjese, ahí tengo un bass, pero, pues, no sé, y, que no sé. No, vengase mi yuquita, dice, yo aquí lo, 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 no, y ahí me fui con él, me fui, y yo, pues, siempre he estado chaparrito, ¿verdad? Y, en ese tiempo, pues, está bien flaquito, y el bass bien pesadote. Y, 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 gracias a Dios, pues, a, pues, le empecé a hallar, ya, el, 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 el. Si le doy pa' acá, se va a ir más a guitarrito. Si le doy pa' acá, y el señor, aparte, me ayudó mucho a, ¿sabes qué, mijo? O sea, o sea, si lo, lo, Ramón es más, es más acá. Claro. Y invasores, y, ah, ok. Y, entonces, y mi papá, como te digo, él siempre, él siempre le gustó mucho, le gusta mucho la música. Pero él me decía que le gustaba mucho cómo tocaba Don Homero, Don Homero de León. Claro. Que le mando un saludo también. Un máster de máster. Con, con, con invasores. Y, me dice, mi hijo, pégatele, ¿cómo toca? ¿Sabes qué, pa? Y yo lo escuchaba, y lo escuchaba, y, pues, en el 2013, me salió la oportunidad de, de, se sale Don Homero de invasores, y yo lo reemplacé con invasores. ¿A poco sí? Y yo entré en el 2013, anduve un tiempo ahí, anduve un tiempo, fuera cuando estaba la canción, la de Degenerado. Ahí, ahí en la portada, ahí, 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 todo, estamos yo y Angelito, mi primo. ¡Órale! Sí, pero yo reemplacé a, 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 a Don Homero, y, no, me dejó un caerse, me dejó una tarea bruta. Y, luego, pues, ha de cuenta que fue de repente de que nomás, oye, vas para, para el Estado de México, van para, para el Distrito Federal, allá con invasores. Espérame, ¿y qué rolas? Tú, te le vas a, acá, nomás nos subimos. Y, y, y ya, y calaron a varios, y ya, como a las dos, tres semanas, me hablaron que se les puede dar una gira en Estados Unidos. Sí. Claro, y, y ahí anduvimos, y, 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 y ya, cuando me dijo Don Javier, que le mando también un saludo, le, le aprendí mucho a los, a los señorones. A Don Javier, a Eliud. ¿Nano? A Nano, pues, Nano, es primo, primo mío también. ¿De los Marroquín? De los Marroquín, pero es primo segundo. ¡Órale! Sí, la, la, la mamá de Nano, que en paz descanse, es prima hermana de mi mamá. ¡Órale! Y, entonces, pues, ahí dijeron, oye, ¿te quedas? Pues, pues, vamos, sí, vamos a calarnos, y, y fue cuando mi papá me le, o sea, nos, nos acordamos de esa, de esa, de esa, de que, oye, ¿te acuerdas? Sí. Pero, sí, fue una experiencia muy bonita que pasé ahí con, con los invasores. ¿Tuvieron que dejar secreto, definitivamente? Sí, yo dejé secreto, a, hablé con mis hermanos, y le dije, oye, pues, me están ofreciendo chambita allá, y ellos siempre respetaron, siempre hemos sido un grupo que, si nos hablan con la verdad, los vamos a respetar. O sea, de que, oiga, pues, me, 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 o sea, me, me están ofreciendo chambita allá, quiero calarme, quiero, o sea, ellos con todo, hermanos, de dale, o sea, vete a, 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 a calarte, a sacarte esa espinita que, y gracias a Dios me fui para allá, que gracias a ellos, a, conocía mucha gente en, en, en el medio de, 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 que agendas, de, conocía a la gente de lead, conocía, conocía mucha gente, y, que fue que nos ayudó mucho también, con secreto, en cuestión de, 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 de agenda y todo eso, ¿verdad? Claro, claro. Acá, y, yo duré, yo duré, no duré mucho con invasores, pero, como que era, o sea, le seguí ayudando a invasores. ¿Cuánto duraste con ellos aproximadamente? Ah, pero ya, o sea, cuando andaba con ellos oficial, y ayudándoles aproximadamente como unos dos años y medio. ¿Y grabaste, grabaste canciones? Sí, grabé canciones, grabé un, grabé también un, un, un dueto que hicieron con cardenales. Ok. Ah, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero, también le ayudaba a cardenales en Estados Unidos. Ajá. Andaba con invasores de planta, y creo que el del bajo tuvo un problemita con la visa, y, y, me bajaba con invasores, y me subía con cardenales, y me subía. ¿Te cambiaban de vestimenta? Pues, pues, nomás me cambiaba de saco, porque siempre usaban el sombrero blanco, y todo de negro, y nomás saco diferente, nomás me cambiaba de saco. Y, y... ¿Y te pagaban doble, o no? Me pagaban doble, sí, me pagaban doble. Dije, no, pues, así, así le puedo seguir, no, no hay problema, sí. Pero, sí, o sea, y, y le agradezco mucho a Chayín, a Don Chayo, a Javier, a Eliud, porque de ellos aprendí, aprendí mucho. Y, 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 ya cuando yo también, yo sentía que lo mío estaba acá, con secreto, con mis hermanos, yo hablé también con, con Don Javier, y con Eliud, ¿sabe qué? Oiga, así, así está la cosa, y, o sea, siempre tratar de hablarles a, a, a lo que es, o sea, para qué andar de que inventando chingaderas, o sea, ¿sabe qué? O sea, esto es, oiga, yo siento que lo mío está allá. No, está bien, Donel, o sea, te lo respetamos, nomás ayúdanos hasta, ayúdanos hasta que consigamos a alguien en México, y hasta que no le arreglemos la visa en Estados Unidos, y ahí está, ahí está tu carta de, 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 yo tenía contrato con ellos. Ajá. O sea, lo único que, que dice que ya no lo renove el contrato. Claro. Porque lo cumplíba, pero ahí está, o sea, con nosotros nunca va a tener ningún problema, y hasta la fecha tengo buena relación con ellos, de hecho, vamos a estar junto con ellos en la arena, con invasores. Todos los acordeones. Sí, y donde quiera que nos miramos, nos saludamos, y a veces ahí me invitan al palomazo, y, y, pero, pero sí, así, así fue, así fue la onda. Fue por las buenas. Fue por las buenas, sí, pues es que yo digo que siempre hablando con la verdad, o sea, siempre sales bien con, 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 con quien sea, ¿verdad? Eh, háblame con la verdad, y, 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 y las puertas siempre siguen abiertas, o sea. Sí, qué chulada, pues que sí debe ser, como en todos los trabajos, siendo honestos. Sí, así es. Cuántas, claras, amistades largas. Amistades largas. Oye, ¿y por qué te apodo de la yuca? La yuca me lo puso un tío mío, que, 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 o sea, siempre, cuando estaba morrido, que parecía yucateco, y la yuca, y la yuca, y así se me quedó, y, en, en, en verdad, mucha raza, bueno, ahorita, ya, pero más antes de la musicada, no me conocían por Leonel, me conocían por la yuca, la yuca, la yuca, y, y, leonel, ¿quién es ese? Pues es la yuca, y, se me quedó el apodo, se me quedó el apodo, y, y, ya sabes, o sea. Te marcan de por vida, no sé cómo. Sí, ya, te marcan de por vida, como a mi compadre Pipi, también, de repente, nomás, el pipi, el pipi, y ya se le quedó. Eh, ¿por qué el pipi? Por Pipiluyo. ¿Pipiluyo? El pipiluyo. El pipiluyo. Qué bañador, eh. ¿Y todos tienen apodos en el grupo o no? Pues, no, nomás, casi, soy yo, la yuca, Pipi, pues a Javi, nomás Javi, y a, 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 a JL3, es que es Juan Longoria III. Ah, JL3. JL3, sí. Está muy largo el nombre. Un poquito, un poquito largo, ¿no crees? Sí. Oye, entonces, la base de batería y bass es de secreto. ¿Cuál es la, cuál es la, la clave? Mira, la, la clave yo la sentí, la mera verdad, de mi hermano Brian, a, cuando empezamos a grabar las canciones en vivo, la rolita de la de També, Presumida, toda la, el año viejo. Que la grabamos en vivo, que no utilizamos el metrónomo. O sea, ¿sabes qué? Vamos a darle sin metrónomo, vamos a darle como las, como las, las sentimos. Entonces, yo siento que mi hermano Brian tiene como un estilo así como que medio, de repente como que se atrasa, como que lo lleva y donde siente que ahí lo baja y lo, o sea, y, 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 como, y como siento que yo le sé poquito a la batería, siento que ya sé lo que va a hacer. O sea, ya sé lo que él, y pues, más que todo, pues, mi herman, mi hermanito, yo lo, yo lo vi cuando ensayaba de primero, y ya sé qué pasada va a ser, o sea, yo lo trato de, 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 de capotear, como quien dice. Y, y, entonces, sentimos que ese, ese fue el, el, como que va a flot, el, el, como que va flotando el, 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 el tiempo, y, y, pues, mi, mi, mi carnal Pipi también con las congas, o sea, normalmente la base tiene que estar todo en el mismo canal para que vayan todos juntos, o sea, ya estando uno fuera cuenta que ya, y siento que es una, es una, es un, es algo muy importante de secreto de que, de que la base, o sea, es la misma, la base sigue siendo la misma y, 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 o sea, y siento que el, 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 el estilo, el estilo de, de la base. Es que eso es lo que, lo que, lo que, lo que fue fundamental en la agrupación, ¿no? La base, el, el sonzonete que metía la batería y el bajo. Sí, exacto. Sobre esa atmósfera musical se, se hace el, el, el ritmo, va, el, el, lo sabroso, por así decirlo. Lo sabroso, sí, y más que todo que yo siento que cuando lo tocas, que lo sientes de corazón, que te gusta la rola, o sea, sientes que, a como tú lo sientes, la gente lo siente. Si tú no lo sientes, mejor ni la toques, porque la gente, yo digo que no lo va, o sea, no lo vas a transmitir. Y, como le digo, y a veces, oye, no van a meter metrónomo, no, hombre, así mero. Pero, ¿cómo? O sea, así mero, o sea, de la consola nomás le metíamos un USB, tas, y record, y dale. Y, y, como le digo, no usábamos a metrónomo, o sea, no estaba robotizado, como que, o sea, era como nosotros lo sintiéramos. Y, 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 y siento que eso, eso, eso marcó, marcó algo, vean, en secreto de los tiempos que, que se manejan, la base. Yo, Brian, como le digo, tiene su, su, su estilo muy, muy marcado. Yo trato del, del, el, el bass a tocarlo ponchadito, o sea, profundito. Pippi con su slap, con su, o sea, que la base, y mi compadre Juan, a Juanito en el bajo cesto, o sea, de volada se amarró con nosotros. Y siento que fue algo muy, muy, o sea, que fue un, el secreto de secreto. El secreto. El secreto es, es el, es el sonido que ustedes transmitían, ¿no? Con su, con su ritmo. Así es, o sea. ¿Qué opinas de, de tus compañeros de allá del Valle, los grupos del Valle? No, pues, ah, mira, más que todo, les mando un saludo a todos, ah, y, pues, mis respetos para, para cada uno de ellos, a, 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 a los compas de, de Parranda. A, a, cuando, cuando, cuando ellos iban a iniciar el, 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 el grupo de Parranda, también, a, a, había mucha comunicación en cuestión de consejos, oye, cómo, oye, oye, cómo le haremos para acá, oye, vamos a hacer bailes juntos, y, 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 claro, a, pues, ¿verdad? Oye, muchas veces, cuando, cuando alguien trae la pelotita, pues, todos, ¿verdad? O sea, de que, oye, qué onda, cómo se le hace aquí, pero en realidad, en este, en este ambiente de, del, de la música, no hay algo que tengas que seguir, es cuando te toca, te toca, ¿verdad? A, a, como les digo, a los muchachos de Parranda, ellos, a, siempre tuvimos buena comunicación, a, y luego ya ellos decidieron irse solos, y, y, y nuestros respetos igual, nos dijeron, ¿saben qué? A, nosotros les vamos a dejar solos, a, échenle, o sea, Dios los bendiga, a los compadres de, 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 de prófugos igual, a, también, nuestros, nuestros respetos, es un estilo, o sea, muy diferente a lo de secreto, ellos, es más de corridos y así, y, y se escuchaban muy bien, o sea, se siguen escuchando muy bien, igual, también, nuestros respetos a Frontera, Frontera vino a, 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 a es un equipo completo también igual un gran saludazo a los compas de frontera a Juanito, a Betito a todos ellos no tengo mucho no los conozco mucho pero varias veces si saludé a Juan y a Beto hicimos uno o dos eventos juntos pero como le digo también ellos vinieron hay muchos grupos en el valle que de repente salieron a canicos de por donde sea en el trancazo a la raza de Houston igual un saludazo y seguirle echando yo me he dado cuenta que frontera tuvo buena visión con los duetos como una forma de apalancamiento para poder crecer más y más primero comenzó con los del valle si comenzó con los del valle con profugos con secreto se grabó una canción miraste con secreto si se grabó una canción bueno nos dimos cuenta después pero se grabó una canción y andaban haciéndolo del video salió Mariano en el video nomás y y hay cuenta que con secreto con profugos con de parranda con y luego de repente ya en coa bélico si creo que cuando ya que los agarró el productor Edgar Barrera que mi respeto para para Edgar ya creo que ya fue cuando te o sea dieron el el o sea el pues a varia o sea obviamente te llega alguien así y pues y obviamente te van a ya fue cuando dieron el el brinco no no aquí lo bonito que se platicaba aquí en este espacio con algunos que han venido aquí que en el valle estaban unidos cosa que en Monterrey hay mucha envidia hay mucho envidioso en Monterrey digo es que mala onda pero nos vemos como con celo si o sea siempre es de que no que yo toco más o que yo o sea o sea y siempre ha habido nomás que obviamente o sea siempre va a haber ese celo en todos lados yo digo a nosotros siempre tratamos de que de ayudarnos unos a los otros oye a veces hasta la fecha ahorita ahorita a veces los bailes si están tan canijos y como que era tratamos de que oye vamos a meternos en un baile o invítenos y los invitamos a veces salemos tablas pero siempre tratamos de 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 hacer de hacer bailes en equipo o hacer colaboraciones en equipo y siempre siempre le dimos por ese por ese lado pero si o sea en la música siempre va a haber siempre va a haber de que no que yo y que esa canción yo la tocaba antes y ustedes la grabaron y a ustedes les pegó pero yo digo que no es o sea es cuando o sea o sea como esto es dicho no es que sea primero sino a quien le pegó a quien al que le pega se lleva todo el crédito si o sea nosotros y te voy a decir te voy a decir David que nosotros nosotros en el 2009 cuando andaba angelito nosotros empezamos a sacar rola de topaz del pega o sea pero obviamente no jalaron en ese entonces no funcionaron y no eran los tiempos si no eran los tiempos o sea ya se volvieron o sea la grabamos en 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 videos así lives y pum y nosotros sabíamos oye que onda oye la bella y presumida lleva tantos millones pero como o sea nosotros no sabíamos ni que onda y las llamadas y eso y eso y vuelvo al tema ahorita que le preguntaste a a mi compa Pipi si de por qué no habíamos venido a Monterrey sino que nosotros se nos saturó la agenda de 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 privados no hombre cuando se vi cuando se empezó porque nosotros para eso hicimos esos videos para para conseguir privaditos boditas quinceañeras y se dieron demasiadas bodas si eso si se nos saturó cuando nos hablaron que eh bailes acá oye espérame pero tenemos no me cancelales no nosotros nunca nos nosotros nunca nos gustó quedar mal en eventos de porque las quinceañeras ilusionadas y y no y pues no nunca quisimos quedar mal y por eso se fue estirando más el el de que no pues ya ya cuando cumplimos con con los contras ahora sí dale o sea pero pero si se nos saturó con bodas quinceañeras fue muy rápido el crecimiento del grupo sí fue muy rápido que nos agarró por sorpresa no sabíamos ni ni qué onda y aquí qué onda o sea la gente de montereza y los cielos quería mucho eh vénganse para acá vénganse para acá sí y y aparte o sea como y luego aparte que estábamos en lo de la pandemia pues también no podíamos no podíamos hacer mucho y y pero ya gracias a Dios a y gracias a la gente de de montereza de estados unidos que que nos siguen acobijando y y pues les agradecemos de todo corazón fue orgánico su su viralidad al principio o sea de los videos virales o si hubo alguien que los apoyara en promoción no no la verdad todo fue orgánico orgánico todo orgánico o sea nosotros nunca nunca o sea fue todo de que pues volvemos a lo mismo las canciones las grabamos las canciones las los videos eran con con gopros con celulares con con camaritas o sea lo más simple que que se consiguió la grabación era nomás de meterle el usb o sea todo fue muy o sea nunca desde el principio nunca metimos o sea que ya voy a meter producción o sea fue todo o sea como se fue dando con lo que había sí con lo que había y con lo que con lo que se alcanzaba o sea más que todo y lo que queríamos era buscar chambita y y gracias a Dios y a la gente que aceptó que aceptaron los lives cuando se empezaron no pues verdad o sea se nos vino la chamba y ya nos llevamos oye que vamos a grabar armado pues cuando sí te digo esto porque por ahí surgió un comentario que hizo mi compadre del tejano music Lino que él dio a conocer el secreto en sus bailes sí sí fíjate que sí porque porque nos tocaba mucho nos tocaba mucho nos tocaba bastante y y le mandamos también un abrazo le agradecemos como nosotros o sea aceptamos cuando sabes qué o no nos o sea pues es a la gente a los que nos tocan a los que o sea claro o sea sí como quiera todo suma en la música todo va sumando de que allá te toqué allá te toqué no gracias o sea ok sí así es ¿qué se viene para secreto de tu punto de vista ya me dijo Pipi algo de los avances pero de tu punto de vista ¿qué se viene a futuro? a futuro mira estamos o sea volvemos a lo mismo estamos viendo hemos estado grabando de hecho ahorita tenemos como 12 canciones grabadas ya acabadas no más que pues ya por cuestiones de las redes sociales de las plataformas digitales o sea se tienen que dar su tiempo ya no es como antes de sube las cada semana soltábamos pum pum y ahorita ya se tiene que respetar un un o sea que ellos nos dan sabes que esta fecha se suelta esta esta fecha pero viene mucha música nueva mucha música nueva en la voz de mi compadre Javi y duetos duetos seguimos en los mismos tratamos de de acabamos de grabar un dueto con 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 grupo macizo y volvemos a lo mismo nos hablan oye un duetito sí vénganse o sea o sea nunca le tratamos de decir que no a nadie o sea igual nosotros vamos a hacerlo con esto A este muchacho, el que mencionó Mi compadre Pipi, el Frisian Él es de allá de Sinaloa Sonora, Sinaloa, por allá Él acaba de grabar una canción con Bueno, con Firme Con Edén Muñoz Con muchos Y de repente nos habló, oye Oye, que un dueto Sí, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero yo todavía no sabía Exactamente porque nosotros no estamos Muy como a lo de allá O sea, ¿verdad? Y ya que, no, y luego digo, oye, pero ¿qué rola? Me dice, pues, ahorita compongo una si quiere Mi compadre, ¿ves cómo abran allá? No, dale, como a los 15, 20 minutos Me la mandó, dijo, ahí está Y la canción se llama Cardio, esa rola va a estar muy Muy buena, muy chida Es cumbia, pero hay cuenta que la letra es Lo de aquellos allá Y él mismo dijo, ustedes métanle Lo que es la música, ustedes grábenla allá Dijo, yo les mando la voz Y dijo, yo quiero el estilo que traen Ahorita de allá Vámonos Y quedó chido Quedó, quedó bien Igual, así Sin metrónomos Y en vivo Y dale, o sea, como salga Y quedó muy buena la rola Creo que el término es guapachoso, ¿no? Guapachoso ¿Eso qué onda? Pues el guapachoso No sé, yo siempre Lo he como que Que no O sea, eh, una rola guapachosa O sea No Muchos pensaban de que Eh, guapachoso es rápido No, o sea Es más de que O sea, que la sientas O sea Es eso yo Sí, el guapachosón ¿Y esa palabra Cómo la Como si Cómo la La supieron? El guapachoso Pues de 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 gente ya De 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 Viejones Viejones, eh Una rola guapachosa Y O sea, de cuando yo tocaba en otro grupo De algo guapachoso Y pues quiere decir algo más de que Bailable O sea, que se pueda bailar, ¿verdad? Y no, pues dale Porque yo Yo lo oí en su En sus canciones ¿Verdad? Le tocaba guapachosas Y Guapachosas, sí Uno se cae como que Bueno, pues se refiere Se refiere a este Este ritmo A este ritmo Sí, sí, sí Pero sí, pues Es De ahí De ahí sale De que algo Algo que Que se baile Bailable Y así es Aquí ando viendo su Su YouTube Y son videos de 25 millones Este No, de 44 millones Sí El de Tambella Presumida El de Tambella Presumida Creo que tiene 96 millones Vámonos Nomás que ese ¿No lo subiste? Yo lo subí ¿Mande? Ya pasó los 100 Bueno, sí Ya pasó los 100 Estaba yendo este De hace dos años Ajá Aquí está 44 Sí, esa la subió Bebo o algo, sí Sí Es, es, es Pero la 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 tuya original La original Sí, ya pasó Creo que los 100 millones ¿Cuánta gente No la pone para bailar? Sí No, hombre Cáese No, y Pon YouTube Ahí, pon los videos secretos Sí, sí Y gracias a Dios La del viajecito También Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La minifalda La minifalda de Reinalda Reinalda, Reinalda Sí También aquí hay uno con mi compadre Pisto Perica Y música Ah, sí, sí, sí Este camarada sí es bueno para grabar Sí, es bueno ¿Cómo se llama este? Fred San Miguel Films Sí, es bueno para grabar mi compadre Sí, sí, un saludo Nos acaba de hacer varios videos Sí Y no, no es muy bueno para las cámaras Para editar Él fue el que me dijo Oye, están pegando juntos los hermanos de Espinosa Dije, pues aquí en Monterrey todavía no suenan Sí Pero que allá están bien fuertes en el baile Sí, están bien fuertes Falta que lleguen aquí a Monterrey Sí, andan muy fuertes Les mandamos un saludo Sí, muy fuertes Que andan La flechita La flechita mocha Secretario de Parranda celoso Sí El cafetero El cafetero Muchita consentida Muchita consentida Sí, esos Estas ya vienen siendo ya más nuevas Se acaban de grabar enamorado Enamorado amo Te quiero Te quiero La carita chorreada De los compas de Bronco Vierta Sí Chulada, compadre Oye, entonces Este Hablando así de Al verde Sí, sí, sí La salida de Mariano Sí les afectó algo Sí, pues yo siento que cada cambio A veces es como Es como un Es como un topetón O sea Así es Y en todo O sea, hablando a lo que es O sea, en todo afecta O sea Tal como yo siento que nos afectó a nosotros Me imagino que también a él Le ha de ver afectado O sea O sea O sea, todo afecta Pero más que todo O sea A veces los cambios son para bien Tal como para nosotros Tal como para él Simplemente a lo mejor Él ya no andaba a gusto A A lo mejor No sé O sea A lo mejor No nos ¿Cómo te puedo explicar? O sea Simplemente a la mujer Yo no andaba a gusto Y se le hacía feo A lo mejor decir ¿Sabes qué? No andaba a gusto Y ando malo O sea O no sé O sea, siento yo Falta hablarlo más Yo digo que sí Pero igual Se le respeta ¿Verdad? O sea Aquí lo único Pues O sea Es Como te digo O sea Siempre es hablar Lo que es O sea Lo que se puede hacer Y si se puede arreglar algo bien Y si no Pues Que Dios te bendiga ¿Verdad? Pero yo digo que En cierto En cierto aspecto O sea O sea O sea Si hubo una afectación Pero aquí lo importante Es que Aquí seguimos de pie Seguimos picando piedra Como quien dice Como lo hemos hecho Desde el 2009 Y Y Como le digo Mariano entró en el 2016 Y tenía 15 años Y como le digo Y siempre Desde el 2009 Hemos Hemos picado piedra Y aquí seguimos Y acá se hizo también Acá se hizo Mariano Pues Ahí se los dejo Oye Pero Pero sinceramente Este Que te iba a comentar Con todo esto Respecto Pues yo Yo noto que sí O sea Dividir algo en dos O sea Sí O sea Nada como la unión ¿Verdad? Sí No Siempre O sea La unión siempre es mejor Es como dices tú Que Que en el valle Los grupos había unión Y Y se Y resaltó el valle De Texas Y igual en los grupos O ahorita O sea El 956 El 956 El 956 Siempre tratamos de que todos Tengamos Tengamos Voz y voto Voz y voto Exactamente O sea Como debe ser Comparito Como debe ser Y como ya no hay nada De comunicación Nada No Fíjate que no Ya no Ya no hay nada De comunicación O sea Nosotros no tenemos Nada en contra de él Ni nadie de nosotros Y esperemos Ya no tengan Nada en contra de nosotros Y si No pasa nada O sea La cosa sigue Y hay que seguirle dando O sea Exactamente Igual O sea Como le digo Que Dios lo bendiga a él Y a su familia Y siguele echando ganas Cada quien por La yuca La yuca Para el mundo Para el mundo entero Compadre Sigue Brian Hernández Baterista Ahí está Échame para acá El Brian Para que Sí compadre Aquí está el baño Para que lo que quieran pasar Aquí está el baño Con toda confianza Sí El Brian Hernández Brian ¿Eres familiar también compadre Hermano? ¿Manda? ¿Eres familiar de la yuca? Sí Es mi carnal Mi hermano mayor ¿A poco? Sí Entonces Tu hermano que grabó Primero era mayor que tú Sí De hecho Lionel Es el mayor Y luego está Mi hermano Miguel Que Él fue el baterista El primero De la agrupación Y Tenemos una hermana Y luego soy yo Yo soy el más chico De la familia Son cuatro hermanos Hernández Sí Una mujer Y tres hombres Así es Y todos músicos O menos tu hermana Sí Todos menos mi hermana Ella no quiso ser músico No Ella sí De hecho Ella sí estudió Ella sí estudió Tiene su carrera médica Y pues Ahí va Ahí va Y ustedes no estudiaron Y nosotros no No pero tiene la escuela Más valiosa Que es la escuela de la vida La escuela de la vida Sí Esa es la que más vale En estos momentos De que se saben mover Por su cuenta Así es Independientes Sí Oye compadre Entonces ¿Por qué la batería En esta ocasión? Pues la verdad Pues como dice Lionel O sea De chico O sea Yo crecí viendo Mis hermanos O sea En Lionel Tocando la batería A mi otro carnal A mis primos Del valle A Juan Juan y Arrigo Que les mando un saludo Del grupo Sincero Y Pues así crecí Bien O sea Yo crecí alrededor De la música Y pues Era destino De lo que iba a ser Y pues Aquí andamos Echándole ganas Oye ¿Qué opinaba tu papá De que te hayas ido Por la música Y no por Un oficio Formal? Pues Como todo padre De verdad Él siempre me decía ¿Sabes qué? Ten algo seguro O sea Estudia tu carrera O sea Ten algo seguro Algo que te respalde O sea Y sí Fui a la escuela Estudié No Una carrera acá Profesional Como dices tú Pero estudié Pasolador Y Agarré mis certificados Y todo ese show Y pues Se llevó Con la música Pues que nos fue bien O sea Y Pues ya sí Dale ese camino Y pues Siempre ha estado orgulloso Mi papá De todos nosotros Ok Eso es su mayor fan Sí Cómo no Sí Nuestros padres Siempre están apoyando Sí Siempre Ok Entonces Dentro de la batería Compa ¿Quién te enseñó Solo? Pues Yo siempre fue Que me fijaba O sea Me sentaba ahí enseguida Como todos los bateristas Lo hacemos ¿Verdad? Te sientes enseguida Y ves Y Una ocasión O otra Que Mi hermano Le decía yo Pues me enseñas esto Como por ejemplo Cómo tocar un huapango Siempre batallaba yo Que con los pies Y Los redobles Y le preguntaba A mi carna ¿Cómo le haces? Y ella me decía Pues ya Hale así Hale así Pero siempre fue Pues viendo a mis hermanos De todos Viendo Órale O sea Nada como ver Sí Ya me enseñaba Digo Ya me ponía a ensayar Ahí en la casa En la batería Que tenía mi hermano Llegaba de la escuela Yo Llegaba primero que él Como una hora antes Y Pues Me acuerdo que Yo la agarraba Y Pues como que no le gustaba Muy bien ¿Verdad? Y quitaba un tambor Para que no la tocara Y ya llegaba yo Miraba el tambor Y lo ponía Y ya aprendía el radio Y me ponía a ensayar Pero así Así A la fuerza Oye Una pregunta Este En tu primer evento ¿No te pusiste nervioso? La verdad que sí Yo me acuerdo que Fue varias ocasiones Que me tocó Cubrir a A mi hermano Y Era muy Antes de que yo empezara Con grupos ¿Verdad? Y me acuerdo que la primera vez Que Que me tocó cubrirle Fue Ahí en McAllen En un lugar que se llamaba Frontera Vivo Bar Y Me acuerdo que tocamos Con la leyenda Le abrimos a la leyenda Y pues La leyenda de Monterrey Sí Eliseo Robles Eliseo Robles Le abrimos a la leyenda Y pues Nervioso O sea Pues Ellos andaban acá Y Que les mandamos saludos también Y pues Había bastante gente Y era mi primer chamba Con secreto O sea Enseñamos un día antes Pero pues Todavía iba con los nervios Mi primera chamba Mi primera chamba ¿Así explico o no explico? Así Mi primera chamba Mi primera chamba Oye Oye Entonces este ¿Tú caro las grabaste con secreto? Grabé pues Flechita El viajecito Tan bella Pues todas las que hicimos en vivo La mayoría No manches Sí Mi carnal Mike Él sí grabó la de Le hace falta un beso Ok En la versión de estudio Ahí quiso usarle El ritmo Sí Pero tú eres el de los en vivos Sí Yo soy el de los en vivos El que se equivoca en el en vivo El que me equivoca Es decir El que se equivoca Se le caen las baquetas Y mete la pasada mal Sí Yo grabé todas las grabaciones en vivo Que tenemos ahorita Qué chulada Pues es que Esas fueron las que tienen Los millones de vistas Así es Los millones y millones de vistas Sí Sí No Y no Bien agradecido con toda la gente Que Que apoyó Y está apoyando Hasta la fecha Todos esos temas Y Sí Para que te dices una idea La raza de Monterrey Ponía En las pedas En las buenas pedas Ajá Ponen YouTube Y ponen Grupo Secreto Y se pueden oír las canciones Y se ponían piseando Con esas músicas Sí, sí En todo Monterrey Te lo puedo asegurar En la pandemia Y pos pandemia Sí, sí No, qué chulada Está chido aquí el ambiente No, qué chulada Y pues más que nada Porque pues nosotros La mayoría de nuestra familia Es de aquí de Monterrey Eso se siente bonito Que Que pues la gente de aquí Apoya Y pues bien agradecidos ¿Verdad? ¿Ya has venido antes De Monterrey, compa? Sí Pues de Morrio De visita Y luego Pues cuando empezamos A venir con el grupo Que fue la primera vez Aquí en la arena Y Y no, siempre Que dicen Que vamos a Monterrey No, pues Nos da felicidad Porque pues nos gusta El ambiente aquí O sea La ciudad Hay mucho que hacer O sea Las personas Las amistades Que tenemos aquí Todos son a todo Dar Músicos Todos O sea Siempre hay algo ¿Verdad? Y siempre nos gusta Venir para acá Para Monterrey Ok ¿Tú eres nacido Ya en el Valle de Texas? Sí Yo soy nacido En McAllen En McAllen Eres Macalense Macalense Oye Y de ir a McAllen ¿Qué es lo que te gusta? Pues Está tranquilo O sea La vida No es como una ciudad grande Es un O sea No está chico tampoco ¿Verdad? Porque pues son varias áreas Pero está tranquilo O sea No No hay Si hay cosas que hacer No hay tanto Pero Pues más que nada Pasar ahí con la familia Pues la gente de Monterrey Ve a McAllen Como shopping Bueno eso también Shopping Shopping Al Ross Y todo Academy Ross Este Todos esos lugares Sí No 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 Ahí también Ahí vamos a echar una vuelta Y A comprar Playeras Y todo Sí Pero Cavendars también Cavendars Ah del Cavendars Al Bootjack También Muy buenos negocios Para Para comprar ropa Sí Monterrey Ve a McAllen No pues está chido Allá por las compras Porque aquí en Monterrey No llega toda esa mercancía Ok Sí O sea Es mercancía estadounidense Y que Aquí todavía No se No se exporta Y está buen precio Sí No De hecho sí Allá también ponen Bastantes especiales Y pues hay que aprovecharlos Porque ahorita Ya está todo bien caro Claro Sí Y ahí en McAllen No hay lugares así como para Para ocio Para Ah bueno pues sí Hay antros no Está el Ojos Locos Y esos lugares Sí Son como restaurantes Está el Buffalo's de la 10 Muy popular Con la mayoría de la raza Y el valle Nunca has ido a La Lomita Park Sí Al parque donde tienen La iglesia La Lomita Park La Lomita sí Que ponen Puro conjunto Music Se ve que sí Se ve que sí Es un bar Así Ah o no Bueno La Lomita Park Yo estoy hablando De un lugar en Mission Que se llama La Lomita Que es una iglesia chiquita Que es una Spantan Pero Ah Yo pensaba que es No Es que hay un bar Que se llama La Lomita Park Y ahí está Es un bar Que toca puro conjunto Music Órale Música tejana A ver si voy Y me echo la vuelta Sí A mí me gusta todo ese rollo Ah pues te creas Tín corto Yo tengo que viajar Seis horas No hombre no No te creas Pero sí es un ejemplo Este Lo que hay en el Valle de Texas Y ha sido más peda De Estados Unidos Me imagino Sí pues Disney Disney sí Nos ha tocado Que trabajamos en California Una semana Y pues estamos ahí A veces entre semana ¿Qué hacemos? Nos podemos ir para Disney Y nos pega la loquera A mí y a Javi Y a veces Nos vamos solos En el parque Pero pues es lo que hacemos Para disfrutar ¿Verdad? Pues obviamente sí Extrañando la familia La pareja que estuviera Ahí contigo Pero pues ¿Qué más hace uno? Tampoco no te la puedes pasar En el hotel ahí nomás Así es Oye ¿Ya han recorrido Todos Estados Unidos? La mayoría sí ¿Qué estado le falta Por reconocer? Ah Pues Nueva York No hemos ido Nueva York sí Todo ese lado Pero la mayoría sí Ya lo hemos recorrido Y Y Antes de Secreto también Yo viajé como para Florida Atlanta Cuando tocaba con Con el cártel de Nuevo León Le mando un saludo A La Mosca Y a Lalo ¿Tocabas con Lalo? Sí De hecho ellos fueron El primer grupo Se puede decir que Que me tomaron Me invitaron Y que yo entré O sea ya tenía Trece, catorce años Pero pues ya me gustaba eso Y Y me acuerdo que Me habló mi carnal Madre que Me hablaron estos chavos Que Te ocupan un baterista Que les ayude en Houston ¿Puedes ir o qué? ¿O quieres ir? No pues Sobre Dios voy Pues estaba chavalito Y pues ahí convencí a mi mamá Y mi papá Que me dejaran Y ya me fueron Te dieron permiso Sí, me dieron permiso Órale Pero pues qué chavito ¿No? Estabas un chavito Sí, la verdad Sí, pero Luego luego con el pajarillo Con el pajarillo Me llamas Y cómo es él Y todo eso Pero ellos fueron parte De la gran escuela Que tuve En la música Porque pues Ahí me enseñé disciplina Porque pues las canciones De ellas sencillas Puro aro Los guapangos Los corridos Eso Y ellos fueron Parte de la gran escuela Que tuve ¿Ellos no tocaban cumbias? Sí, tocaban cumbias Como la de ¿Cuál tocaban? La de Y la de ¿Qué será? Los raras que grababan así Y pues ahí también me enseñé Pues eran simples No eran mucho de acá Y pues ahí Ahí me agarré el ritmito Ok Y con secreto Pues todo Todos Estados Unidos Todo Texas Todo Texas Todo bien recorrido Sí, la mayoría Sí ¿Y en México Qué tantos estados Han visitado? Pues hemos ido a Veracruz A Saltillo Coahuila A Pues acabamos de estar En San Luis Anoche Y pues obviamente Monterrey Tamalipas Matamoros Allá nos falta un buen Pero Allá andamos Y que queremos ir a más estados Acá por México Pues está bien bonito todo Oye, pero bien diferente De la cultura, ¿no? De aquí y de allá Sí, la verdad Sí, acá pues Pues no Allá estamos chiflados En los United Pero acá está Está bien padre todo Bien cálido, ¿no? Sí, sí, así es Y en cada pueblito Cada ciudad Hay mucho ¿Verdad? Comidas Sí, comidas Y nosotros pues nos gusta Todo eso Nos vamos a busquear ahí A ver qué hallamos Y platicamos con la gente A veces ahí O sea Nos gusta convivir así O sea Nos da curiosidad Para ver O sea En los otros pueblos Cómo viven O sea Cómo son Y la verdad Nos tocan pueblos Muy bonitos Y que un día Queremos volver a regresar A lo mejor Ni a tocar A visitar también ¿Verdad? Sí ¿Cuál es la comida típica De McAllen? Mami es que Guaraburger Iba a decir No, yo que Como las alitas Todo eso Boneless Esa es la comida típica De que come uno De allá del valle Sí Que vamos al No sé Al Buffalo O al Wingstop O al Twin Peaks Unas alitas Una cerveza Y así ¿Y tacos? Pues taco palenque O taco bell Taco palenque Taco palenque Sí, taco palenque Las de bajita Sí, los ¿Cómo se llaman? Los Street tacos El taco pirata El casero Y todo eso Ay, ya te van a mi rincos Sí Y luego con el fideo también O el arroz No, no, bien padre Esa es la comida típica Del valle Del valle de Texas Sí, todo eso La comida callejera Sí Y aquí en Monterrey ¿Has comido comida aquí? Ah, sí Como uno El cabrito Machitos Tacos La carne De la San Juan De todo No, ya Todo bien experimentado Entonces Y aparte que tengo hambre ahorita Justamente Lo ando de comida Sí En la plena entrevista Y con un chorro de hambre Sí, nada Pero no, hombre No pasa nada Oye La gente de Monterrey No come cabrito ¿Eso sabías? Neta No, casi no O sea, no Los jóvenes No, no No comen cabrito Neta O sea, a lo mejor Los señores grandes Sí, verdad Porque les tocó en su época Pero la gente Pero la gente como uno O más joven No, no Cabrito no Es lo que menos piensa A mí que me encanta Lo primero que vengo pensando Los machitos más que nada Machitos Este, riñonada La riñonada Sí, sí Todo eso bien Bien sabroso Muy bueno O sea, es un gusto muy bueno Que la gente de Monterrey Debería descubrir Pero como lo consideramos Caro No, ok Mejor un pollito Sí Una carne Lo que caiga es bueno Sí, exactamente Excelente De tu punto de vista ¿Qué se viene por el secreto? No, pues la verdad O sea, ahorita Estamos trabajando en música Inédita también O sea La mayoría que hemos hecho Es inédita Música inédita Ahorita Y por los duetos Que mis compañeros Pipi, mi carnal Lío Nos han dicho Que con el compa aficiado Más hizo Muchos más grupos Que todavía estamos Trabajando colaboraciones O sea Tratar de sacar uno Al otro adelante Claro que sí Es una Es una Clave todo eso Perfecto Bueno, pues sigue Mi compadre Javi 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 Ciénaga Javi De platicar La máquina ¿Qué onda mi Javi? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien compadre Ponte cómodo Ponte cómodo Ahí estás chido Javi Ciénaga Ahí está Así es ¿Ya has venido a un podcast O no? Sí En el Valle ¿En el Valle? Sí Ahí también hay podcast Sí Hay bastante En todos lugares Pero me ha tocado Se me hace que Nomás una vez La segunda Hay uno bien chingón Que se llama Rock and Roll Rock and Roll Games Ah, sí, sí PBT Saluditos Ese vato es una reata Está chido Me gusta bastante Es un fregón Ese vato Compadre Javi Ciénaga ¿Qué más te pidas, compa? Javier Ciénaga Javier Ciénaga ¿Mexicano? Sí O sea, bueno Pero le pido materno A tu mamá A Lafa A Lafa Ah, ¿eres a Lafa? ¿Cómo es César Lafa? Sí, es mi tío No manches Le va y vende el amor Sí, sí Cesarín Tano Ah Selena Aquí vino el viejo César Lafa Viste a ustedes, estaba chido Sí, vino aquí el viejo Esposo bueno Entonces tu tío Ya tuve que indagar un poquito En tus apellidos Para poder hablar con tu tío César Lafa Sí Qué fregón Saluditos a todos los de Vaivén Oye Javier, ¿tú eres nacido en qué ciudad? Memphis, Tennessee Memphis, Tennessee Sí, mi papá Somos el valle Mi papá nació en 10 horas Tamaulipas Mi mamá en Valadez Tamaulipas Pero Yo soy el más chiquito De mis hermanos Mis hermanos nacieron en el valle Mi papá empezó a trabajar allá Por Memphis Georgia Kentucky Por esas áreas De esa costa Y nací yo allá Memphis En el año 2000 ¿Qué tal tu ciudad, tu pueblo? Pues no conozco tanto Memphis Pero nací ahí Y nos movimos para el valle Entonces es que Pues todos mis abuelos Vivían ahí Toda la familia Mi papá era el único De sus hermanos Pues es el único Hombre Tiene dos hermanas Sí Se fue a trabajar En los trabajos allá De cementero Construcción Todo eso Nací allá Y nos movimos para el valle Y ahí tengo toda mi vida Gracias a Dios ¿Cómo fue tu comienzo en la música? Tengo Cinco años En la música Cinco años Cinco años ¿Hasta qué edad tienes? Veinticuatro Cumplí veinticuatro en abril O sea A tus diecinueve años Te fuiste a la música Formé parte De Una Un concurso Un curso de conjunto En la prepa En la joya Texas Entré a mi último año Y Nomás Empezaba a pescar el güiro Nomás jascarle Y Empezar así Más o menos Aprendiendo las segundas Porque el acordonista Ahí en la clase Cantaba primera Raúl Resenes Le mando un saludo Pero mi papá Me compró una Panther Cuando tenía ocho años Me metió Una Una clase De Ahí De la De la primaria Le rasqué un poquito Unos dos o tres meses Y ya no me gustó Me gustó más Los videojuegos Y los deportes Lo dejé Entré al folclórico Mexicano Me gustó bastante Me graduó la prepa Y empiezo Otra vez La acordeón Y la saco Era Que 2019 Ya era la pandemia Me encerraba en el cuarto Le echaba candado A la puerta Me ponía En un espejo Escribía todas las canciones Que me quería aprender En ese día Por unos seis Siete Ocho meses Rascándole Cada Todos los días Hasta que Ya de Queda tocándome La puerta Ya Ya fue mucho Pasó un año Formamos un Grupito Y No funcionó tanto Inicié los dorados Pasó eso Los tesoros Ahora ando acá Con secreto Los dorados Son del chavo Que toca el bass Con el pelo largo Bueno pues Yo me salí de un grupo Que se llamaba Ambición Tres o cuatro Chavos de ahí Que eran mis compañeros De la escuela Después de la escuela Nos graduamos Yo me salí Aprende el acordeón Y ya dije Pues vamos a llamar Un grupo Y lo armamos En 2019 No Miento En 2020 En diciembre Iniciamos los primeros En vivos En mi casa atrás Que es su casa Compare Y Soltamos unas 6 7 rolas Así Covers Y Pasaron 2 3 meses En febrero Grabamos bonita En el año 2020 2021 Bonita Simón Tu grabaste bonita Con dorados Simón Es tu voz Si Sabias tu que esa rola Fue un madrazo Si si Gracias a Dios A todo el público De Estados Unidos Sudamérica Y aquí en México También Fue un madrazo Si fue un madrazo Gracias a Dios A toda la gente Que nos polló Pero si La grabamos En febrero La soltamos En abril Y ya de ahí Cambiaron bastantes cosas Estábamos tocando Abajo de un gallineros Farafareando Lo que sea Lo que Nomás para sacar La chamba Sacar un dinerito Ahí Para gastarlo En lo que se pudo Y ya después Pegó bonita Gracias a Dios Y ya Estábamos tocando En antros Empezamos a A salirnos El valle Tocar en Houston Dallas En todas esas áreas Y Este eres tu Si Si ya tiene que Es 4 o 5 años Es que está el video Es que está el video Es que está el video Es que te Me metí Te voy a comer Con secreto Es reconocible Con dorados Como que no comen mucho Así es Le pareces a esta persona Que está aquí Corté el pelo también También Me lo drapeé La semana pasada Me lo drapeé Fíjate Oye entonces Con los dorados Este grupo Tú lo formaste O ya estaba armado No Bueno Estaba en un grupo Que se llamaba Ambición Me salí Se salió Víctor Se salió Juan Y se salió Fren Y se me hace que También se salió Mario Que era el baterista Hace cuenta Eran los dorados Pero Con otro nombre Ok Y Raúl El que Le platiqué ahorita Era el cantante En el acordeón Nos salimos Me tomé mi tiempo En aprender el acordeón Empezamos a Jalar nosotros En otro grupo No sé cómo se llama La industria De Donna Texas Saludos a A Roy Y a Román Reina Y ya le dije Una vez Estábamos practicando Y dije Oye pues Ya vamos a empezar A calar nuestra onda Ya porque era El grupo de ellos Vamos a calar nuestra onda Y a ver que A ver que pasa Grabamos en diciembre Y ya para abril Grabamos en diciembre De 2020 De 2021 En febrero Grabamos bonita Ya bastante Las cosas cambiaron En abril En 4 o 5 meses O sea cambió Porque el grupo Pegó Y cambió Todo la cosa Más que nada Cambió El El Los El trabajo Como les estaba Platicando Estábamos trabajando Por 200 dólares Por 4 horas Bien barato Bien barato 500 dólares Por 4 horas En Ahí en el valle En las milpas En Hasta en bronsville En río grande Roma Una hora De la casa Así Jalando Y Pues Empezó A subir Bonita Más views Hasta que ya Ya estaba Cambiando O sea la gente Que nos estaba llamando En el teléfono Ya eran promotores Ya eran Ya dueños De club Si para eventos Más grandes Si Si O sea ya les exigía Cambiar de nivel Si El primer club Fue allí En En el valle En Palmview Bucanas La abrimos a brincos De eras Me hace que fue la primera vez Que Que brincos fue Si Que brincos fue Ahí en el valle Si no me equivoco La abrimos Y estábamos bien nerviosos Porque Normalmente Pues en el club Pues hay pista de baile Hay mesas Pero esta vez Era nosotros abriendo Y luego seguía brincos Pero no hubo pista Era puras mesas En la pista Entonces Era algo diferente Estábamos Así como Encandilados Como los venados Allí en la calle Si Con los Con las luces Encandilados Y Y Pues pasó Bastantes cosas De ahí fue La primera presentación Con los dorados Ya después Fuimos la otra vez Y vendimos Casi como mil boletos Solos Hicimos dos sets De música No teníamos nada De grupos Que nos abrían Nada de eso Entonces Nos aventamos La segunda vez Ahí en Bocanas Y ya después Trabajamos en Dallas Trabajamos en Houston Y ya para julio Más o menos Duré como 6 7 meses En el grupo ¿Quién ¿Quién eligió Bonita Para grabarla? Fui yo Fui yo ¿Por qué Bonita? Ya la habías oído Antiguamente Como Que era Villera ¿No? Sí Es Cumbia Villera De hecho Le mando un saludo Muy especial A Lechuga Argentina Es el que compuso La canción De agrupación Marilín Yo antes Cuando me gradué De la prepa Me habló Mi maestro De folclor Oye Vente A montar cuadros De folclórico Ok Pues ya no Ya no era el capitán Yo me gradué La capitana Ponía Música Villera Para los Para los Para los calentamientos Y antes de bailar Y todo Y escuché Bonita Eso fue en 2018 La escuché Y dije Ah pues Está buena la rola De repente La armo Más a rato Y La volvemos a grabar Se me quedó en la mente Y la volvemos a grabar El 2021 Vierte Pasó un tiempo Sí pasó un tiempo Pero Dije No Pues nunca Nunca he escuchado Si he escuchado La música Villera Me gusta bastante El supermercado Vengo de la casa De ella Sí Me gusta bastante Que calor O sea Esas rolas De Villera Allá de Argentina Pero nunca he escuchado Bonita Hasta esa Esta vez Fíjate que bonita Yo creo que Los de Monterrey No se había mostrado Toda esa canción Hasta que Ah era cumbia Y lo supermercado Ah es Villera Y no sé qué Sí La gente Ponían comentarios Eh por qué ponen Argentina ahí abajo O por qué dice Javi Javi es argentino No Es porque la rola Se ya Es de Argentina Sí Fíjate que curioso Y este clavo Con esta canción Este grupo Los Dorados ¿De quién Pertenecía? Eh Yo lo comencé Pero sí hubo Desacuerdos Con varios De los De los Integrantes Que como O sea Estábamos chavalos No sabíamos Casi nada De la música Del negocio Mezclamos la amistad Con el negocio Y no No era No resulta buena Entonces Eh Yo Incluso otro chavo Nos decidimos a salir Ya después De seis Siete meses Que se formó El grupo Ya Yo empecé A A A A practicar Con un Con una Con un lenco nuevo Los tesoros de Javi Ya Después de tres meses Como en agosto De 2021 Comencé Mi ya Propia De agrupación Pero sí No Yo sí Noté el cambio De que te fuiste De los dorados Dije Ah caray Ahora quien va a ser El acordonista Y nada A sorpresa Sí Pues era Era un compañero O sea Me hace que estaba Con secreto También este Eri Eri Garza Estaba con secreto En 2017 16 Por ahí Eri ¿Quién es el El acordonista Que se Que entró Después de mí En Con los dorados Oh ya Es cierto Estaba con secreto 2016 17 Por ahí De segunda voz Y acordonista Pero entró Después con dorados De primera voz Y luego después de ese bato Entró Entró Víctor en el acordeón Si Si El del bajo ¿Cómo se llama el del bajo? El del bajo Bajo sexto El bass Se llama José El de pelo largo No Bueno Víctor Tocaba el bass Ajá Pero se salió Me salió Se salió Eri Entró él en el acordeón Y entró Otro chavo Que es Amigo de ellos Se llama José Toca el bass Con ellos Pero a quien lo viera Que el chavo El baquista Se fuera acordonista Y luego El otro día cantante Si Pues Yo pienso que Pues ya En esta En esta época Hay que adaptarse Hay que adaptarse El cambio Hay que adaptarse A cualquier instrumento En lo que se pueda En la voz Segunda voz Primera voz Y sacarle Jale adelante Si A huevo A huevo Si Se lo andaba Allando de compa Y los muchachos Si Muy buenos temas Oye Entonces Con tesoros De Javi ¿Cómo te va compa? Con tu nuevo proyecto Los tesoros Duró El agosto de 2021 Hasta 2022 Diciembre Diciembre de 2022 Tus mentiras Simón Tus mentiras Unas colaboraciones Con Vaivén Hace dos años Grabamos Bonita También Grabamos Bésame Grabamos Bastantes rolas Enredadita Enredadita con Vaivén Si O la guayabita La guayabita Y chatita Ok Si Duró un año Y cuatro Seis Cinco meses Por ahí Tus mentiras Es la que tiene 19 Ah no 1.8 millones El paso del gigante Si El paso del gigante Ok Si Era más Le estaban pegando Más el estilo Como Pues ¿Cómo se dicen Las cumbias Allá de Ciudad de México? Son cumbias Diferentes Acá Acá es tropical ¿Como más sobre o qué? Es como Más como ¿Cómo se llama? ¿O como Los Ángeles? Si Como Ah ¿Cómo se llama ese grupo que toca El paso del gigante? Déjate el vestido aquí En Google Cumbias Sonideras Sonideras Ándale Sonideras Cumbias sonideras Le estaba pegando más ahí Grupo soñador Si Soñador El paso del gigante Si Si Pues que si te cambiara un poquito el estilo Si Un poquito más el estilo Porque me gustaba bastante La melodía Que es más simple Si Lo tropical Si tiene melodía simple Pero también la cumbia De allá De Ciudad de México La sonidera Viera también También es un poquito más simple Pero ya con Con todo el grupo Suena bonito Ok ¿Cómo surge El invite Con este grupo secreto? Ah Yo estaba En gira con frontera Por un mes Ah Entre noviembre y diciembre Del año 2022 O sea ¿Tú con frontera? Si O sea Nosotros estábamos Alternando Si Estábamos alternando Y Estábamos en Monterrey De hecho Y Estábamos promocionando El concierto de frontera En aquí En Banamex Ah ¿Tú viniste A ese evento? Si Que Aquí estaba con el de Tigrillos Y nos lo estábamos curando Él y yo Ah me van a venir aquí a Monterrey Y no tienen repertorio Los de frontera Es que En ese En ese tiempo Se ponían El del no se va Se ponían como anuncio En ese tiempo Estaba pegando No se va Sí Se me hace que también Ya estaban a punto De sacar una De Beto Una rola con Con Karim León Ah no Esa de la que vuelvas Sí que vuelvas Un rolón Ah Pero Estábamos De gira con ellos De Parra nosotros Y frontera Ah Y Pasó Estuvo Mariano Monterrey Lo saludé Y ya casi No nos vimos Llegó el día De la presentación Ah Hubo una fotografía Que están ustedes dos Juntos o no No creo No No hay fotografía Que están ustedes dos No creo Me tomé una foto Con Israel Morales Porque grabó Un dueto con Frontera Sí Y Ah Esa noche Del día del concierto Publicó Mariano Que se iba a salir El grupo Órale Ya El día siguiente Me echó la La El cable Leónel Cuando Frontera Apenas vine a Monterrey Se estaba separando Este Mariano Ah Pues No sabía Que estaba pasando Porque Pues yo lo saludé Mariano Como Ah Pues A no sé A lo mejor Tenían break O una vacación Vino para acá Para ver Apoyar a Frontera Ah Pero pues Publicó el video Y Todos Atrás del Del escenario Sí Sí Eh Pues qué pedo Y Y Ya estaba regresando Al valle Después El día Después El domingo Y Me echó El grito Leónel Ya Entre dos semanas Ya formamos algo Y Le dimos en enero Órale Y cumplimos Mis últimos contratos Con 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 secreto O sea Tenía Mis últimos contratos Con los tesoros Eran en enero Pero no se pudo cumplir Con los Los muchachos Que tenía Solo armamos Entre nosotros Y cumplimos los contratos Ya comenzamos los contratos De secreto Ya en febrero Ok O sea Tú Te tocó ver Aquí en Monterrey Y Hablaste con él un poquito O no De hecho Mis papás Estaban en el hotel Y nosotros estábamos De De rueda de prensa Ok Y Andaba Yo digo que sí Yo nomás le saludé Una vez Y él se fue Para una práctica Con frontera Yo me quedé en el hotel Y Pero pues yo no escuché Nada que estaba enfermo Ni nada de eso Estaba Estaba al 100% Creo que Pues yo estaba Llegamos al hotel Y Yo nomás lo saludé Pero yo no sé Qué pasó después de eso Ok No sé si andaba mal O no A lo mejor Como le digo No sé Si andaba En vacación O a lo mejor Negoció una gira Ah Pues quién sabe No sé De hecho Esa noche Se me hace que no cantó Ya No cantó esa noche Supuestamente Por eso fue la práctica El día antes Sí Que iban a Iban a ensayar A todos los duetos Que formó Frontera ese año Para el concierto De esa noche Pero Se me hace que No subió No No subió Mariano Fue surprise Sí Sí Todo sacado de onda Sí Pues es que fue algo Inesperado Para todos Y bueno Entonces Tú Tontaste con secreto Y ahora le animó Te aventaste el toro Por los cuernos Sí De hecho Tengo un video Aquí en mi teléfono De la primera De la primera tocada Que tuvimos En el contrato Que tenía que Que terminar En el mes de enero Sí Del año pasado Y chinga Estaba bien nervioso Era Estábamos en Laredo Formamos todo el equipo Y ya teníamos Como unas cinco Cuatro o cinco veces Ya ensayadas Órale De todo el rep Pero chingada Estaba bien nervioso Porque era la primera vez Que O sea Ya los clientes Que ya tienen Contrato con nosotros Ya les Yo Mi papá le avisó Eh pues No van a entrar Los 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 tesoros Pero va a estar Javi Y va a estar De repente Pues va a entrar Los grupos secretos Y Sacamos las tres chambas En las primeras Tres semanas de enero Ya después La cuarta Ya empezamos Los contratos de secreto Ya Oficialmente Fíjate Entonces Tu grupo se quedó Ya Se paró Si Lo paré Y tus compas Músicos Se fueron para otros grupos Ahorita Tengo un primo Que estaba en el bass Conmigo Se llama Esteban Le mando saludos El todavía Se me hace que ahorita Está trabajando en Dallas No sé en qué trabajo Pero sí Sé que andan trabajando En Dallas En la música La música No La música No Es diferente La música Sí Saúl Que tocaba El bajo sexto Está en el valle También Igual Me hace que no andan La música Ahorita Acabaron decepcionados De la música Porque se fue de Javi Ah Pues no sé Pues Tuve Sí tuve que Platicar con ellos Sí La última presentación De diciembre De 2022 Y si Oye chavos Pues salió la oportunidad Y pues no quiero Desprovecharla Ah Pues Vamos a Si quieren Jalamos todo el mes de enero Cumplimos los contratos Y ya Pues de perdido Tienen un mes Para Para seguir En lo que ustedes quieran ¿Verdad? Es correcto Pero no quisieron Y Pues ni modo Pues Se hizo lo que se pudo Ah Pero pues Los chavos Estuve muy agradecido Con los chavos de secreto Porque Me echaron la mano En En cumplir los contratos ¿Verdad? Sí Ya después Te dividiste en dos ¿No? Porque pues estabas Bajando para los grupos En un momento Hace cuenta Ya Tenía como una Semana Que Solté una canción Y luego en las dos semanas Ya Hice y me anuncio Que pues ya Iba a parar los tesoros De Javi Sí No pues Estaba buena la oportunidad Con secreto Sí Y ya con secreto Este ¿Cómo te Te sientes con ellos? Pues está chido Es Es diferente Porque con mi grupo Apenas andaba Comenzando De gira Aquí En En México Ahora tenemos Chamba en México Estados Unidos Y Y es diferente Porque Los climas Afectan Los climas Cambian bastante Las giras En el bus En el autobús Y todo Las desveladas Pero Pues es chamba Hay que sacarle de adelante ¿Verdad? Oye ¿No te has enfermado Así como Como los que han Si me he enfermado Si ¿Para qué te ha ido? Que sea La música Que es complicada Si Es que no ¿Dónde andábamos? Terminamos de tocar En En Dallas Estábamos en Dallas Con pesado Y teníamos una tocada En San Ángelo Texas Y Mi hermana vive en Fort Worth Saludos Melissa Me quedé toda la semana Y hice una carne Una carne Me enfermé Porque Ayer Afuera estaba húmedo Y adentro estaba frío Y andaba sacando la carne La salchicha El chorizo Las tortillas El queso Y todo Se me hace que eso Me afectó Entonces No sentí nada Toda la semana Hasta el jueves Y dije Hey chinga Yo me enfermaron Me enfermaron Me dije a mi esposa Me enfermaron Y Para el viernes Teníamos la tocada Con pesado Ahí en Dallas No Amanecí bien jodido No hombre Pues saqué la chamba Y No se escuchó tan mal La voz Pero el día siguiente En San Ángelo Si No pude Si Tenía infección En la garganta Ay Dios Si Y es bien duro A lo mejor Pues La gente que no sabe Pues tienes que cuidar La voz bastante Ser cantante Porque Tienes Diferentes climas A veces A veces No duermes A veces A veces Pues pasa Bastantes cosas Infección Y gargantas Y todo eso Sobre todo En tierra Cae toda La responsabilidad Si Pues en cuestión De cantos Si En cuestión De cantos Si Porque pues Gracias a Dios Pues estoy O sea Tengo salud ahorita Para tocar y cantar Pero a veces De repente sale de la nada Y pues una gripa Pum Si A inyectarte Y a mi me gusta Inyectarme acá La medicina Eh pues Mi Donde vivo yo En Solomon El otro lado Está Camargo Tamalipas En Camargo En Camargo Ahí me inyecto Si no en Camargo En Reynosa Es que la medicina Es más accesible Si Para mi Yo pienso Que la medicina Es más afectuosa Porque allá En Estados Unidos Para conseguir medicamento Eh todo Te piden Es más pastilla Y la pastilla Se tarda más Y que aspirina Y que Si Y no Pues a mi Con una inyección Ya Te alivinas Si Tiene unos 3, 4, 5 días Ya todo listo Para la otra semana Ok Pero Me choca Que me enfermo Un día antes O el día Del evento Porque pues Lo trato de controlar No trato Si miro algo entoseando Luego si Me voy O ponte una bufanda Si una bufanda O una cubrebocas O algo Porque No me gusta No es que No es que no me gusta Nada más que pues Me quiero cuidar Que no me enferme Porque pues Es mi trabajo Oye No te gasto Para sacar los rolos En el acordeón De secreto Si me tardé Bueno pues Yo comencé Con el acordeón En 2019 Tocando Sacando las rolas De secreto Sacando las rolas Como usted mencionó Ahorita Los relampaguitos Ah Quien más O sea Te inspiró Te inspiró Secreto Secreto Relampaguitos Quien más Los cadetes Ramón Ayala Pero En ese tiempo Ah Los Mis amigos Y mis amistades Ya estaban Sacando Música Más como Secreto Más como Quien más Los igualados Más como Rampaguitos Entonces Dejé casi Mi Las canciones Que me aprendí De relámpagos De De los cadetes Pues Si las tocábamos Pero en los eventos Privados Ya queríamos Iniciar algo más Moderno Se puede decir Más Tropical En acordeón Si Pero como quiera Pues tengo Esa Esa Es espaldo De La música Norteña Si es cierto Y es que pasa Pasa mucho Que por ejemplo Me platicaba Genaro De los viejones Que Para poder Él tocar En quinceañeras Tuvo que sacar Mejor cumbias Tocar cumbias Porque Porque la La música de Cayetes Es como Que es más Señorial Más para Señores de grande Y una cumbia Como que te da espacio A entrar a los jóvenes A los quinceañeras A los A lugares más jóvenes Si Especialmente Cuando grabamos La canción Los primeros lives De los dorados Fue mi Primero grupo Oficialmente De ahí Diciembre Era Pasaron Cinco meses Pegó bonita Y en esos Cinco meses Pues todavía Estábamos tocando Música Norteña Pero cuando Pegó bonita Pues obviamente Hay bastante tensión Hay bastantes Preguntas De que Pues que vamos a hacer después Vamos a seguir Tocando música Norteña O vamos a seguir Más en esta onda O vamos a seguirle En otra onda más Entonces en este grupo Decidimos ya Enfocarnos más En la música Que nos estaba Exigiendo El público ¿Verdad? Claro Y en ese tiempo Era Bonita Las canciones De Topaz De Pegaso Sacar más canciones Inéditas Hablar con 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 Compositores Armar así Producciones Inéditas Y todo eso Entonces ya En ese tiempo Ya la música Norteña Para En mi opinión Personal En el grupo De los dorados Pues casi no se estaba Ya no se grabó Incluso también Con los tesoros Y Pues cambiaron bastante El aspecto del grupo De que Pues si tenemos La La espalda De ¿Cómo se puede decir? El espinazo musical El respaldo De lo norteño Pero Pero Pues ya Tenemos que adaptar A la gente A lo que quiere la gente Es correcto Si, si, si No pues que chula Este Compadre Javi Pues has estado Con muchas agrupaciones Y Que han pegado En el Valle de Texas Si, gracias a Dios Y todavía estás con Secreto Y que bueno Que estén juntos Que estén unidos Y que se ve Buena armonía ¿Qué se espera Para Secreto A futuro? Yo pienso que La Las canciones que tenemos En el estudio Que son inéditas Son Rolas muy buenas Sé que Hay bastantes Duetos que se vienen Colaboraciones Con Frisian Con Macizo Con Mixteño Bastantes Agrupaciones En del Valle Y afuera del Valle Que tenemos ahí Guardados en En la Bolsa Y ya Vamos a Pues a seguirle adelante A soltando más música Dos, tres cada Semanas por ahí Está bien Me parece una buena idea Sí Y pues aquí en Monterrey Qué bueno que van a venir más seguido Sí Con el lead Y va a estar padre el concierto Sí, sí, sí Que se vienen Y además Noche de acordeones Noche de acordeones Noche de acordeones Los invasores Secreto Y los tegríos A los esperamos Vámonos Salúdame a Don Martín Porque con Don Martín Aquí platicamos De los del Valle No estoy en nada Saluditos Saluditos Sigue mi compadre Juan Longoria Tercero Así dijimos con Don Martín No, no estoy en nada Los del Valle Es moda, es moda Es moda ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias por el espacio Juan Longoria Tercero Sí, así es ¿Por qué te poseen Ese nombre tan largo? Mi abuelo es Juan Longoria Sr Mi papá Juan Longoria Jr Y aquí El tercero Ok ¿Tu padre es músico? Sí Pues como la familia Hernández Casi la mayoría De mi familia Son músicos Todos se han dedicado A la música Ajá ¿También tu abuelo o no? Sí, mi abuelo Toca el acordeón Tiene su grupo Que le mando un saludo Juan Longoria Los Halcones del Valle Tocan más acá Conjunto Y Toda esa onda Y mi papá Saludos también A mi papá Y Federico Longoria Grupo Conteño Conteño Del Valle Sí Halcones del Valle Oye Te iba a preguntar Con respecto a todo esto No eres nada De Valerio Longoria No, no sé Valerio Longoria La verdad no sé El acordeonista Tejano De los 40 50 Es de los primeros De conjunto Sí Valerio Longoria Bueno, ¿tu familia Viene del Valle O viene de México? Mi familia Viene de Tamaulipas Y de San Luis Potosí Ok ¿Aparte de tu abuelo? Sí Aparte de mi abuelo De Tamaulipas Mis dos abuelos De Tamaulipas Y mis dos abuelas De San Luis Potosí Órale Entonces Eres más Este De acá De Tamaulipas Sí Ok Tú eres nacido En el Valle de Texas En Bronzeville, Texas Así es ¿Eres de Bronzeville? Sí Vivo en Los Fresnos Ok Pero nací en Bronzeville ¿Cómo fue tu comienzo En la música? Pues así Pues viendo mis papás Mi abuelo Agarré el acordeón Como a las 12 años Y de ahí a los 15 Agarré el bajo sexto Y ahí Ahí me quedé Y a los 15 Entré con mi papá En las congas Ahí jalaba con él En los bailes Y también hacía Los luces También Las luces y las congas A la misma vez Pero Ya entré Con unos amigos Que les mando un saludo Chu y Eric Hicimos un grupo Se llama La Lección Y Desde ahí Ahí empecé A armar mi Pues Mi Un grupo así De amigos De amistades Ok Tu papá también tiene un grupo musical ¿Cómo se llama su grupo? Conteño Grupo Conteño Ah, sí me dijiste Conteño Conteño y el Cones Conjunto Tejano Norteño Un mix de todo Conjunto Tejano Norteño Me imagino que tu padre toca mucha música de conjunto Sí, le gusta mucho Jaime Los Chamacos Rubén Vela También escucha Los Invasores Muy fan de Javier Ríos Y Los Cachorros también De todo De todo un mix Ahí Ok Pero más conjunto Lo que toca él, ¿verdad? En su grupo Sí, un poquito No es No es Mucho conjunto Es un Mix Mix de todo Mix de todo Ok Qué chulada Fíjate que Yo me he dado cuenta Que los chavos como de toda edad Del Valle de Texas Oyen mucho la música De aquí de Monterrey Los Invasores Ramón Ayala También de aquel lado De Texas Los Herederos Los Viejones O sea, oyen música De aquí del norte De Nuevo León De Tamaulipas Pero la música de conjunto Sí está quedando Un poquito atrás No sé qué se deba Yo creo que a lo mejor No está tan de moda Como lo estuvo En sus momentos Pero es parte De la historia De Texas ¿No? Sí Cuando voy para el Palvalle De Texas Me quedo admirado Porque la música de conjunto Es otro rollo Y ni siquiera También la música Tejana Tejana De orquesta Y Tejana De como más Sí, ahí De Bronco Muy buenos Muy buenos grupos Bueno, entonces ¿Sabes tocar también Acordeón o no? Sí Un poquito Ay, más o menos Le echo Pero tu fuerte Es el bajo sexto Sí, agarré el acordeón Como a las 12 Y de ahí Le di 2, 3 años Y ya vi que Que Pues el bajo Y que Pues También le quiero Rascar ahí Porque pues Vi a mi tío Federico Y mi tío Mi tío Güero Rómulo Longoria Y ahí En las pachangas Ahí en la casa En las carnitas asadas Echando Echando el bajo Y pues Como que Sí Y ya empecé A agarrar el bajo Y ahí me quedé El bajo sexto Oye ¿Y quién te enseñó Solo? Pues mi Mi tío Me enseñó Los principios Y luego ya Ya agarré Empecé a escuchar ¿Qué ando con esta? Con esta Oye Te ves bien pro Compa Ahí tenía como unos 12 años Ahí Son las 3 generaciones Sí Ahí sale Mi abuelo Y mi papá También La máquina Oye Pero te ves Le he cambiado Compare Ya tiene frente Miren nada más Acordeonista ¿Ese eres tú también? No Es mi papá Sí Mi papá Ahí se veía muy joven ¿No? Yo te veía Sí Como unos 30 años Ahí Sacan fotos Viajes De ustedes Hombre Oye También te viven en entrevista Te viven en entrevista Aquí ¿Es un programa o qué? Este video Sí Es una En una Entrevista Te ves bien contacto Con tu acordeón Sí Ahí tenía como unos Unos 12 años Ahí Echándole ¿Es como la que usaba Pesada o no En la cantina? Sí Así más o menos De estilo Así como de madera Sí Mira nada más Oye Pero Si te pareces Acordeonista De verdad Mira Tu jefe Sí Pero tu papá Tiene parte como Como de maestro Sí 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 es maestro De maestro de acordeón Sí Da clases ahí En los Fresnos High School Donde también Donde también Ahí Fui estudiante Sí Luego se ve que es como maestro Y tu abuelo Es el que está al lado de él Sí Ajá También tu abuelo Como que no se queda atrás Qué chulado No puede Entonces ¿Te gustó más el bajo sexto? Sí Pues Empecé en el acordeón Y ya vi el bajo sexto Y dije Vámonos ¿Está más simple? ¿O está más complicado? Sí Sí tiene su chiste Sí tiene su chiste Pero Me gustó más No sé por qué Pero me gustó más ¿Y tu papá qué te decía? No, mi hijo Este acordeonista No Siempre me Me dijo Lo que Lo que tú quieras Dale Y luego con quién fuiste Como primer grupo musical Toqué Empecé a los 15 años Con mi papá En las congas Y luego como a las 18 Arme un grupo Con mis amigos La lección Ahí de Bronzeville Tocamos local Ahí En bares Y baile Quinceañeras Y bodas ¿Grababan algo con la lección O no grabaste nada? Sí ¿Grabaste la lección? Doble X Vámonos La lección Aquí veo que está La de Red de Red de No La lección En my arms Sí grabamos unos de Country Y bares de Ahí un Fusion Drinking Problem Lesvelado cover Sin ella Es la de sin ella Sí Sin ella Eso ya fue Ya había salido yo Pero Con sencillo Sí Ellos grabaron con sencillo Oye pero veo muchos que En inglés ¿No? Shotgun Rider Sí Que grabaron después La idea era ser como Tipo Country ¿Qué? Como La que hicimos ser como Tipo Cumbia Ahí Para mixtear Ahí Las Sí Pues la influencia tejana No la puedes dejar A un lado Pues ahí Donde vivo Ahí en los frenos Hay mucho ranchero Mucho Como dice usted Influencia tejana Country Así Pues de todo ¿Me entiendes? Están todos bien pegaditos Sí 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 Me imagino que Ido bien la cosa Por ahí vi un grupo No me acuerdo el nombre del grupo Pero son puros hermanos Que tocan Country Pero son Se ven que son Mexas Pero tocan Country Y se visten como norteños ¿Los hermanos vasques? ¿Los hermanos qué? Sí de Vázquez ¿no? Sí Yo los vi Y me quedé impactado Porque dije Oye Se ven mil mexas Pero tocan Country ¿Verdad? Y un mexicano Pues nunca los ves como Country Todos son así como Alan Jackson Sí Pues cuando salimos Con esa canción Varios Pues No deben de andar Cantando esas canciones Con acordeón Y pero pues Cada quien Hermanos Mendoza Hermanos Mendoza Un saludo para ellos Porque yo los vi Y dije Yo pensé que tocaban Música norteña Y no Tocan Country Pero Country bien hecho Ajá Andaba viendo una ahí Que cantaban la de Actuar natural Act natural Y así Y les quedó chido Esa canción Y sí O sea definitivamente Pues ahí tiene la corriente Mexa La corriente tejana La corriente de todo Ahí en Texas Sí Ahí estaba Ah Perdón Duré ahí Como unos cuatro años Y también Aparte jalaba con Un farafara Y ahí Un saludo para Francisco Vega El Pancho Ahí jalaba con él Le decía Ahí me Me macicé Ahí con el bajo Porque pues tocabas En farafara En las casas Como Corridos que nunca había Escuchado Como el aguacate Que este Que el otro Y pues él la sabía Y pues yo me ganchaba Vámonos Y pues ahí Me atoré ¿Sabes bajar el bajo Siento tú? Sí más o menos Ahí le he hecho Pues en el farafara Sí Hasta las A veces Veinte horas la semana O sea De jueves a domingo A las siete de la mañana Viendo el sol salir Ahí echándole Al bajo Pero creo que ahí Me atoré Y después del farafara ¿Con quién seguiste En la música? Pues Pues llegué aquí Con los Con secreto Con secreto ¿Cómo te ¿Cómo te ven? ¿Cómo consiguió Con ellos entrar? Por parte De mi papá Conocí a A Chato César Sánchez Sánchez, ¿verdad? El Chato Baterista de signo Y ahí Estaban tocando Fue en diciembre Ese año El dos mil Veintiuno Dos mil Veintidós En En diciembre Estaban Tenían un evento Una posada En Bronzeville Y yo fui Pues Soy fan de De signo Y fui Y platiqué Con él Y me dice Ey pues Secretos Ando buscando Alguien para el bajo Ahí me mandas Ahí me mandas Vídeo Si quieres Ahí me avisa Si quieres entrar Yo le hablo Con Brian Y al siguiente día Hice un video Y lo Lo mandé a Chato Un video Nomás así Avientándolo Si cae Cae Si me Si me Gancha Me gancho Y vámonos Y Pues lo Lo mandó A Brian Y a los Lo mandé a Chato Y a los Diez minutos Ya estaba Hablando con Brian ¿Qué fue lo que Viven en ti? Que estabas joven Sin vicios ¿O qué onda? No sé No sé Que me vieron Pero pues Aquí estoy Lo que yo pensé Que buscar un grupo Es que Que esté chavo Que no tenga vicios Que no esté maleado Y que toque Pues de perdido bien Que no se No se pierda Sí pues Ahí Ahí me comuniqué Con Brian Y a los Dos Tres Dos Tres semanas Nos hicimos Una junta En la casa De Lío Y Ahí lo pensé Platiqué con Con mi papá Y mi tío Y Con el otro Grupo Y sí me dieron Tú dale Tú dale Aquí llegué Y aquí estoy Oye ¿Y qué rola fue la de la audición Ahí en el video? ¿Dónde? ¿Qué rola ¿Qué canción fue la de la audición? Creo que hice Hice tres No me acuerdo Pero ahí Aquí tengo el video Pero Saca el video Para Para evaluarte Compadre ¿Y te equivocaste en el video O no te equivocaste? Fue perfecto No Sí Hice como Dos Cinco Cinco tomas Y ya Grabé como Fueron tres canciones No me acuerdo Cuáles fueron Pero Grabé tres canciones Y ya Las hice En un solo video Y las La mandé a Chato Y se lo mandó A Brian Pero no No era playback Porque Ah sí Puse Incluso puse mi laptop Estaba mi teléfono así Y grabé con mi teléfono Mi laptop Ahí estaba En la computadora Computadora Y Pues ahí le echaba Sobre el Sobre el track Ahí Le rascaba Le echabas ahí Ajá Y como que La posición que Sigue así Todo eso Sí El playback Sí Está bien No y qué bueno Que te dieron la oportunidad Y que lo has demostrado Ya en el escenario Que te sabes plantar Como que era Fue El sabor No No es No es No es How do they say Always imitated But never duplicated Así en inglés Jamás igualado El sabor es Es algo diferente Y se tiene que acoplar Y ya Como al año Ya sentí como que Me tardé en acoplar O sea Sí Sí he tocado las canciones Pero el groove Es El Leo y Brian Tienen un groove Que Nadie más lo Lo hace ¿Me entiendes? Y es Es diferente Es diferente Tocarlo O sea Acompañarlo A ver Haz una muestra Aquí compadre De cómo es el groove De El groove De ahí De secreto Te voy a poner a prueba Si es cierto A ver Quiero que me demuestres La audición Aquí tengo Ok Esa es la de La de refacción ¿Verdad? ¿Cuál, compadre? Vamos a ver Unero, unero Secrets 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 ¿Quieres contar, pa? Es un barco Tener 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 Vámonos Por ejemplo La de Mira que linda es Lupe Tener 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 La de Tamiguita Presumida Que la ve Tan linda Que la ve Tan bella Que la ve Tan presumida Se lo lleva y le acompaña Que la ve Tan presumida Se lo lleva y le acompaña Baila Hasta Tan bella El Tener D Tener 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 Ahora, ahora, pícame esta lántula. El tejanito. No, no, eso no, esa no. En esa sí. Creo que no pasé las audiciones. Este es uno de los hometown boys. No es que no escucho así los cadetes, pero me voy como la onda más tejana, más como escucho más como Juan P, Johnny Lee Rosa. Esta es ilusión. Que fuiste para mí, jovita, mi ilusión. ¡Lazón! 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 Fueron estudiantes de mi papá. Fíjate. O sea, eso es lo bonito que uno como maestro siembra en ellos la música, la espinita, y ya ellos deciden si siguen por ahí o cambian, ¿verdad? Qué chulada. Oye, y de ahí de McAllen, digo, perdón, ¿tú eres de allá, de más allá? ¿Fresno? ¿Estás cerca de McAllen? Los Fresnos, Bronzeville, ahí, Olmito, ahí, entre... Ah, ¿los cerquitos de ahí de Bronzeville? Sí. Más pa' qué lado. Como unos 15 minutos de Bronzeville. Ahí está, a la vuelta. ¿Cuál es la comida típica de ahí de Fresno? ¿Los Fresnos? Ah, pues ahí de Bronzeville es los taquitos, los taquitos matamoros. Ah, un poco de taquitos, sí. Sí. Para ir. Los taquitos matamoros con queso, cilantro, cebolla, queso de aguacate. Vámonos, para que amarre. Ajá. Y acá en, por tu casa, ¿tú eres de Fresno? Sí, es igual, está como a 15 minutos. 15 minutos, sí. Sí, y pues en la casa he hecho unas carnitas ahí con la familia y hamburguesas ahí. ¿Ya has venido para Monterrey anteriormente? Sí. Ajá. ¿Hace cuánto? Pues nomás he venido con los... Con secretos, sí. Ajá. Pero por tu cuenta, con tu familia, ¿no? No. Nunca. Bueno, qué bueno que vas a conocer muchos lugares y muchas comidas diferentes. Sí, como el cabrito, como los chicharrones de... De la Ramos. De la Ramos. Aquí están cortos, ahorita están por ahí. O Catito ahí. Sí, top tierras en hecha. Sí. Y hambre, ya se hambre ahorita. Yo tengo hambre. Compare, pues medio... ¿Primer trabajo? ¿Primera chamba? A ver, eso me lo muestro. Todos tiran carro, pero no aguantan. ¿A poco eres tú, compare? No aguantan el carro. ¿Sí eres tú este? Sí. No, ahí no. Ahí es un Photoshop. ¿Pero ese no eres tú? Sí, pues soy yo en el retato. Eh, pero ahí te ves más morenito. Pues... Te lo juro. ¿Planqueaste, compare? Está con el live fire. My pleasure. Qué chulada, compare. No, pues me dio mucho gusto tener aquí a Secretos en la Brabata. Me dio bastante emoción platicar con cada uno de ustedes. Entonces, cada día que he encontrado algo parte de la agrupación y me dio mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Gracias por el espacio. Tú fuiste el último, compare, y fuiste el más, este... ¿Cómo se dice? Más buleado, ¿no? Acarrillado. No hay otro. Es parte del show. Fue la novatada del grupo. Como el bebé del grupo. El bebé del grupo. Excelente, compare. Me dio mucho gusto saludarlos. Y ahí quedó la entrevista con Grupo Secreto. De... Gracias. Gracias. Ahí quedó. Muy bien. Bien.